Un buen IGL que le viene los partidos, un buen ancla que clashea, que aguanta, que hace lo que sea, lo tiene todo. Y coge Liquid y le hizo lo que le hizo. O sea, ojo con Liquid, que tiene aura de campeón y podríamos repetir, hablando de storytelling meta, podríamos repetir lo que pasó el año pasado. El finalista del año anterior ganando y tomando la revancha, lo hizo Nib después de perder contra SSG, ganando a Liquid en la final, podría Liquid ganar en la final, revalidando lo que... Bueno, ya no contra SSG evidentemente, porque ya ha caído, pero podría ganar el título después de perderlo. Ya tendríamos ganador también, lo he dicho varias veces, del año siguiente, del 2023. El que pierda contra Liquid, pues gana el año siguiente. Correcto, o sea, tal cual, ¿no? Se lo podríamos ya directamente sin jugar. Molaría, ¿eh? Molaría por fin un Empire resurgiendo o el Imperio, ¿no? El Imperio contraatacando. Y bueno, fase de baneos que vemos ya directamente, primera vez en el torneo, que Elevate banea este Flores agente atacante, que va a ser clave, yo creo, en este mapa de... bueno, que sería clave en este mapa de banco. Mapa de banco, en el cual yo me espero, la verdad, un juego bastante abierto por parte de ambos conjuntos. Un juego en el que FaceClan va a jugar mucho al Romeo, mucho a tener gran parte del área, ya sea de forma vertical o de forma horizontal, cogida. Gente de Latinoamérica, dijo coger. Ahí teníamos, ¿no? Ese baneo de Kite también importante. Kite fuera, porque realmente puede ser un incordio. Baneo de Ivana, que proponía el equipo de FaceClan. Es un equipo que en este mapa de banco meta sabemos que siempre banea Ivana. ¿Siempre? ¿Cómo? Onigiri con Yana y Neryx con Dokaevi. Oye, así no se puede. Yo tengo que hacer un storytelling, hombre. Bueno, bueno, vale. Primera y última ronda, ¿eh? Te decía, banco, FaceClan, Ivana baneada. Lo lleva haciendo todo el torneo y ellos juegan tan bien con ese cero y con planchas. Y vemos que lo hacen muy bien. O sea, FaceClan en este mapa de banco lo tiene testeadísimo y lo entiende desde el baneo de esa Ivana para jugar con planchas en agentes que para ellos son core. Incluso, les he visto llegar a jugar este mapa de banco con Nock en lugar de con las nades con las planchas. O sea, para que entiendas cuánta importancia le dan al baneo de Ivana y a llevar esas planchas para compensarlo. Por cierto, creo que la gente tenga muy claro que el duelo del partido es Onigiri contra Buleti. Que pongan los ojos en los dos, porque se van a pegar mucho. Incluso la dupla Cyber Buleti para parar a Onigiri. ¿Cómo molaría como en Europea, League? Esos duelos por el partido de los jugadores destacados. Para mí, estoy 100% de acuerdo. Tanto Buleti como... 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 Me saldrá como Onigiri. Son los destacados. Además, sobre todo viendo a Buleti, ¿no? Con esa MK14 ya directamente siguiendo los rastros de lo que ha estado haciendo el jugador tailandés. De momento, 30 segundos que corren ya directamente de la ronda con un ciber muy, muy agresivo. Posicionamiento de drones en esa zona de acción por parte del equipo de Levet, que está buscando también ya al jugador de la planta superior. Esto lo hemos visto en prácticamente todos los partidos que hemos visto de banco de todo el torneo. Pero sobre todo en ese equipo de Navi, ¿no? Como le gustaba siempre el coger de arriba abajo desde la zona de acción con esos drones. Por eso también se enfrentan todos los equipos... Y este mapa, además, también es un mapa en el que más vemos piqueado a Osa. Para avanzar por esa escalera de mármol, para ir haciendo checkpoints. Uno de los mapas en los que, como digo, más vemos a la... A la gente del escudo. Dos minutos. Llamadita ya la primera de Nerix. Diciendo, oye, halo. Hay alguien aquí. De momento no va a encontrar a nadie. Llamadita, que no le vendría mal guardar meta para ese momento final. Recordemos que, por ejemplo, está eco open y que podría haber sido carne de sexto pick para cerrar la ronda. Está maestro, evidentemente, para hacer lo mismo. Están las cámaras de Valkyrie porque no ha sido baneada. O sea que esa llamada puede valer. La han hecho para tomar control rápido de la zona de cuadrado. Hay que sacar a Solchie de ahí. No va a ser misión fácil. Hay tres jugadores para defender servers. Lo tiene muy claro Face. Uf, y como haya un jugador cortando esa salida de la puerta de azul, esto puede ser una auténtica escapechina. A partir de aquí, lo que tiene que hacer el equipo de debate es bien intentar enfrentarse a ellos o bien hacer una rotación completa para la zona de la espalda, ¿no? Quizás hacer un salto por la zona de dinero o algo por el estilo. De momento, cobertura por parte de Nye, imagino, de esa zona de abajo para que no puedan salir los jugadores del equipo de Face. Porque ahora mismo, como estamos diciendo, están los dos jugadores en esa zona de las escaleras. En cuanto salgan de ahí, debería morir. Pero como tarden más, va a recargar en la DS. Han gastado mucha utilidad. Puede valer de nada. Aquí van a intentar entrar. El drone es bueno para ver dónde está Solchie, para dar la info, para entrar a Prefire. No lo rompe Solch. Sigue aguantando ahí. 40 segundos por delante. Lo que está aguantando es una barbaridad. Rompen. Puesta de Surya. Aguanta la dupla. Buena. Vaya. Sigan pasando, dice. Se lleva dos. Se lleva tres. ¡Solchie! Le puso salsita a la ronda. Llega Astro. Para recogerlo remado. Se lleva a las tres. Baja Solchie. Y es un uno para cuatro de Onigiri. Literalmente el resumen del Onigiri contra Rogue. Pero meta aquí. Va a ser para Face. Voy a toque. Y situación de uno para tres, como decimos, que es bastante complicada. Se va a terminar tirando Onigiri. No. Va a guardar. SKD. Ronda perfecta. Esa zona de azul. Bueno. Prácticamente parecía una... Que le dé un abrazo a la mayo a Sous. Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Parecía eso el estudio de fotografía de mi comunión. También te digo. Porque ha salido simplemente ahí con la... Con la escopeta. Y poco a poco. Foto, foto, foto. Y se ha llevado hasta tres kills en esa zona superior. Dejando Injure a otro de los jugadores de este equipo de Element. Que se ha estampado en la zona de Blue. Yo he de decir que he visto alguna orla de bachillerato hacerse con esa presteza. De... Venga, va, foto. No me gusta cómo se... Tira, foto. Es que... La mía la tengo por aquí, ¿eh? Salgo con el ojo pipa. Fuera. Yo la mía la tengo por aquí abajo. La podría enseñar alguna vez, la verdad. Salimos muy guapos. Son pocos, pero... ¿Polo? ¿Polo te perdió? Creo que perdió a Polo, si no me equivoco. Si me puede confiar en producción. Estamos de momento... Ahí está. Me está hablando desde el más allá. Qué bonito. Yo te siento, Polo. O sea, tú me hablas, no te oigo, pero yo te siento. Es que como tengo que estar con el micro en plan pressing catch. Pues en alguna de lo que lo giro, pues se me desconecta un poquito. No pasa nada. Estamos aquí. Soluciones para todo. Se reconecta y ya estamos. Punto. Lo que te decía. Que ha habido una ronda aquí en la que... Coles la ha sacado por completo y no debería volver a pasar. Espero. Si se repite. Ahora, Polo, te escucho también que te estaba escuchando hasta doble. O sea, fíjate. Yo fíjate que te diría que es porque producción nos ha dicho... Va a ponerles idiotizador porque como son idiotas, no lo van a notar. Y efectivamente, te has dado cuenta de que yo no he parado de hablar. Pues porque no puedes idiotizar a un idiota porque ya lo ves. Como acabo de probar. Estamos y salteantes. Nos gusta. Estamos picantes. Estamos picantes. Pero bueno, ronda de defensa en este caso por parte de FaZe. Que me sorprende. Yo pensaba que iban a jugar con ese Mwamai abierto hacia esa zona superior. Como ya le hemos visto a SSG en el torneo. Precisamente en este mapa de banco. Lo vimos ayer contra Navi. Y lo vimos también en el último partido, si no me equivoco, como hemos visto de SSG. Como se abrían en esa zona del cuartito de arriba de Janitor. Y lo chapaban en full con las 5 paredes de refuerzo. Tanto en Meeting como en Theo. Y desplegaban ahí toda la utilidad del Mwamai con los de Magneto si aguantaba con un escudo. Pensaba que se iban a abrir para aguantar esa planta superior. Pero no, van a hacer un stack prácticamente en punto. Y sin el prácticamente, porque están todos los poderes en esa zona de arriba. Y ni siquiera abrirse hacia la zona de archivos. Simplemente con apertura de cameraman hacia oficinas. Y con cibercera desde arriba. Pero simplemente yo creo que para incomodar en Theo. Y luego hacer la rotación por Marmol. Y ojo meta con la elección de Elevate de coger a Ney en esa IQ. Porque puede salir o muy bien o muy mal. Pero como digo mi frase, ¿no? Tiene que rentabilizarlo. Tiene que jugar bien en torno a ello. Hemos visto ya unas cuantas Valkirias, ¿eh? Y realmente la están haciendo bastante bien para buscar de Magnetos, cámaras de Valkiria. En general, muchísima información. Sobre todo, se la hemos visto, si no me equivoco. Igual me estoy tirando un triple a Sonics. En mapas como Club. Como mapas en los que en general. El mismo Oxygen. El mismo Oxygen. También Oxygen. Se la recuerdo yo de manos de Vertical. Le encanta la comando a... Exacto. En mapas donde centralizas muchísimo la utilidad en cierto sitio. Y que es muy complicado, ¿no? Luego quitarla. Y es muchísimo más fácil llevar una IQ y decir. Vale, chavales, ¿qué tenemos que quitar de aquí? Porque si tengo que tirar seis flashes y las voy a malgastar. Pues mira, me dejo más claro que si aquí tengo muchísima utilidad. Pues igual la quiero invertir en otro lado. Entonces, la IQ que es lo que dices tú. Hay que rentabilizarla para que realmente salga bien ese pick. Hay que utilizar bien el dispositivo. Hay que llevarlo, como digo, con esa solvencia. Y hay que utilizar bien. Porque si no, al final, no... Es como el que tiene un tío en cuenca. Está muy bien ahí, ¿no? Cuidado con la posición ahora por parte de Neryx. Porque Cameraman puede estar sentenciado. Bullets y o Pink Hill. Para acabar con Onigiri. Van a buscar a Cameraman. ¿Cómo ha ganado este trad de Cameraman? ¿Cómo ha ganado este trad de Gabriel Español? Lo que acaba de sacar estaba droneado. Meta era un prefire del libro de Neryx. Lo ha fallado Neryx02. No le sale nada. Y Face está muy metido en el mapa. Elección de banco. Y justificación absoluta. Bullets lo sabe. Bullets tiene info. La cámara es buena. Knight tocado. No se ha muerto de milagro. Que están pingueando con un 2.0. Una equipe por lo que está ocurriendo. Dos jugadores en esa zona de blue. Va a terminar subiendo la Valkyria. Knight que está a un prefire. De esta Valkyria de morir. Le siguen pingueando. Consigue la kill finalmente. La cierra. Cameraman. La cierra, perdón. Ahora este maestro. Ronda perfecta. Una vez más para el equipo de Face. Que está absolutamente desatado. Te quería decir, Polo. Se te acaba de hacer un jugador. En el último mapa que has jugado. 27 kills. Y lo has tenido. Toda la maldita ronda. En blue cortando la rotación. Pero no solo eso. Sino que encima. Le ha perdido el trade a Bullet. Hay que cambiar cosas. Pero también hay que entender. Hay que entender, Meta. Que al final los jugadores tienen su rol. Y no puedes. Por mucho que. O sea, hay equipos que sí que lo pueden hacer. Porque tienen la flexibilidad. Pero hay equipos que no pueden. Cambiar roles para poner a un jugador. A hacer algo diferente. Si el rol de Onigiri en este mapa. Es cortar ahí con Iana. Por mucho que sea con Iana. Pues lo tiene que hacer. ¿Sabes? Igual incluso no estaría pensado que lo hiciera con esa Iana. Pero como ha hecho un buen partido. Pues le dan un buen arma, ¿no? No lo sé exactamente por dónde va. Pero como te digo. Hay equipos que no tienen esa flexibilidad. Y si lo intentan no sale tan bien. Preocupante. El 2-0 FaceTime. En el que ha habido dos bajas de Elevate en las dos rondas. Pero ya no es por las bajas. Es por la sensación que ha dado Elevate. Te encuentras. Meta. ¿Cómo te puede aguantar Soulchi la escalera de acudantes? No lo he dicho. Porque no quería pisarte. No quería quitarte temas de la parte de análisis. Pero. ¿Cómo te aguanta un tío azul? ¿Cómo llevas la setup que me llevas? Porque puedes suprimir Sofía perfectamente. Y llevar. Ojo. Que igual. Igual destapo, ¿eh? Igual. Estoy robando la fórmula de la Coca-Cola. Un Thatcher. Que no está baneado. No te aguantan en azul. Si tiras un PEM. Quitas todo. Y metes una NAD. Sorpresa, ¿eh? Cuidado. Novedoso, ¿eh? Igual la gente no está preparada para hablar de eso. ¿Sabes lo que pasa? Que lleva a Elevate baneando el Thatcher prácticamente. En todos los partidos que lleva jugados. Y ya ni me había dado cuenta de que el Thatcher está abierto. Claro, es que han hecho ban sobre flores. Entonces, eso deja abierto precisamente a la gente inglés. Que tampoco es que se le vea mucho. Y es que es verdad. O sea, es literalmente PEM justo a la zona de la maceta. Y es que quitas absolutamente toda la información. Nike se acaba de meter por la zona de main bastante rápido. Y puede encontrarse directamente con Cibercela rotando. No, no se ha metido hasta el chico aún. Pues a ver qué sacan de ahí. Pero la entrada es buena. Tienen que hacerlo bien por tiempo. La idea me gusta. 2-15 por delante. Astro lo hace inteligente. Astro sabe que no tiene nada que ganar de pegarse ahí de primera. Sabe que es mejor retakear. ¿Qué está haciendo Cibercela? C4 era horrible. Pero la bala Ney es de muchos kilates. Ventaja numérica a FaceClan. Meta. Tiene que pedir pausa ya el doctor. El entrenador de Elevate. Hay que ir al doctor. Doctor, doctor. ¿Qué me pasa? Pues que no sabes atacar en banco, Meta. Ya entendemos un poquito mejor, ¿no? Este piqueo de banco por parte del equipo de FaceClan. Lo van a hacer en defensa. De momento está siendo un constante martillo sobre este Elevate. Que no está sabiendo qué hacer. Pero la cosa es que no es que digas... No, es que FaceClan está haciendo cosas muy raras. No, no. FaceClan literalmente está yendo a matar al equipo de Elevate. Y lo está consiguiendo. O bien se estampa al equipo de Elevate. ¡Madre mía, Cyber! O bien llega Cyber y se saca el miembro viril y empieza a repartirlo al equipo de Elevate. ¿Queréis chupo? Tomad chupo. Vaya comentario de Machirulo. Meta. Cancelado. La verdad. Ya están poniéndolo por ahí. La verdad. Qué comentario más feo. Lo ha hecho muy bien, Meta. No se ha sacado nada, por favor. Dos para cuatro. Lo hice increíble aquí Cyber. Cyber 4K. De Cyber 4 bajas, perdón, en el mapa. Y esa entrada que la ha denegado por completo el mismo punter. Es Kasper y Neryx solos. Ahí la llamada por parte de Neryx. Bullet que se tiene que ir, pero queda un minuto. Y lo más preocupante de Elevate, de nuevo, no es perder Trades, Meta. Lo más preocupante es que el plan de partida es muy malo. Si es que hay. Es que es súper difuso, ¿no? Lo que está haciendo constantemente. O sea, vemos rotaciones súper improvisadas. Que no llegan a salir en zonas que no tienes información. Claro, al forzar eso, es un jugador por parte de FaceClan. Que está diciendo, hola, ¿qué tal? Yo llevo aquí toda la ronda. Pero claro, si como no vas dronea, pues no lo sabes. Entonces, es raro desde luego el plan de partida que está haciendo Elevate. Que quizás contra Rogge le sale bien. Pero claro, es que esto está siendo una absurda de velacre. Otra vez Cameraman con la escopeta. Que está siendo prácticamente la kryptonita de este equipo de Elevate. Doble kill en esa zona de las escaleras de mármol. Y otra ronda que se va a llevar Elevate. Como tú bien dices, debería haber una pausa. Es que si tu plan de partida es malo. Y no eres muy superior en cuanto a kills. Es que no te queda nada. Es decir, puedes hacer un plan de partida malo y que la ronda te salga bien. Porque seas una auténtica bestia ganando todos los trades y punto. Que creo que era un poco lo que pasó a Elevate en Oregon. A mí el plan de partida de Elevate. La manera de ejecutar de Elevate en Oregon contra Rogue. No me gustaba. Pero claro, estaba Onigiri a 4k por ronda. Evidentemente no ayuda. He visto partidos de Sonics en el Upper Bracket. Con los que no he estado muy de acuerdo en algunos mapas. Pero tienes a Griggs a 4k por ronda. Pues da igual que tu plan de partida sea malo. Pero si no tienes ese jugador ultraconectado. Si no tienes ese jugador sacándolo todo. Y tu plan de partida es malo. Evidentemente vas a perder. Y el 3-0 de FaZe. Me parece tan contundente. Por lo que estamos viendo de KD. Porque es que no han sido rondas flores. Pero es que ha habido una baja por cada ronda de parte de Elevate. O sea, una ronda ha matado Onigiri en un clutch 1-4 en el que ha salvado KD. Una ronda ha matado Neryx a Cyber después de hacerse un 3k. Y una ronda ha matado Ney. Y ya está. No ha habido nada más de parte del conjunto de Elevate. Y el plan de partida horrible. Me preocupa. No sé a qué me preocupa más. Si el 3-0 y las sensaciones. O que el doctor, el entrenador de Elevate, no pare el partido. Porque si no lo para, es que o no está habiendo problemas. Con lo cual, por favor, vaya a un oculista. O no tiene nada para cambiar. Es decir, no paro el partido. Si creo que no le voy a poder decir nada a mis chicos que cambie lo que hay. Y me gusta lo que propone Onigiri. Porque pensaba que iba a ir por un lado. Y parece que no. Que va a ser otro. Pensaba que Onigiri iba a utilizar ese pick de la Maru para meterse rápido por CEO. Intentar contestear a los jugadores que estén jugando agresivos en esa planta superior. Pero no. Parece que va a ser simplemente para Bullet y Nack. Están tanto Violet y como Cibercera jugando muy agresivos en la planta superior todo el rato. De hecho, creo que hay un jugador en top de cuadrado que me cuadra que sea Cibercera. De hecho, es que tienen cámaras para jugar agro. No son cámaras para jugar en punto. O sea, es un stack. Pero tienen a Ciber ahí haciendo de jugo normal, la verdad. Con el mapa que están haciendo ambos. Ha muerto Bullet. 4-0 de Cameraman. 4-1 Solchi. 4-1 Cybercera. Está saliendo todo perfecto. Ciber que viene. Vaya la botada. Ahí viene el señor Ramos. Respeto para Jaime Ramos. ¿Cómo está Ciber? De verdad, es que es un robot. Es que no pierde un tra de meta. Es que todo lo que toca es cabeza. Se muere, ¿eh? Que venía de tratear a su compañero. Y ahora hay que limpiar. Hay que limpiar, señor. Si a este jugador lo viene a intentar Onigiri. De bestia a bestia. Cyber contra Ney. Perdón. Cyber contra Onigiri. Contra Onigiri. Efectivamente. Para mí la clave va a ser que consiga cortar, como ya está haciendo aquí de CH su compañero, desde el piso inferior. Las llamadas. Que son ya efectivas. Tiritos. Que de momento empieza a recibir Onigiri. Cuidado que esto no termine con otra mucha más. Por parte de Cibercera. Mira, porque ya lleva unas cuantas. Y el tiempo que está ganando Polo. El jugador de FaZe. En esta planta superior. Sin que nadie esté haciendo absolutamente nadie. Nada no tiene sentido. Bueno, rotaba. Le acaba cortando Zapper. Bien. Si no puedes ganarle los trades. Meta. Empújale. Y recogen el embudo. Bien aquí el conjunto de Levite. Para acabar con los dos Roamers. De FaZe Clan. De momento la mejor ronda preparada de parte de Levite. Está siendo esta con holgada diferencia. Quizás un lurqueo para intentar acabar o molestar con Cameraman. No estaría de más. El tiempo apremia. Y hay dos humos de Soulji todavía. Dos humos que son muy buenos. Sobre todo con todo el tiempo que ha perdido el equipo de Levite. En esa limpieza de Roamers. Ni siquiera ha escogido Blue. Pero. Perdón. Pero el plante Polo que parece que va a efectuarse directamente en esa zona de Ineal. Voy a intentar plantar en esa zona de la bomba de B. Pero es que mira dónde está el smoke. Mira dónde está jugando el smoke. Vienen asalto en oro. Tienen info. Es que tienen info. Esto es la casa de papel temporada 7. El profesor ya sabía que FaZe Clan sabía que Levite sabía que FaZe Clan sabía que iban a dropear en oro. 15 segundos por delante. Lo van a intentar. Zapper. Que también se lo intuye. Humo de Soulji que es horrible. Pero al menos amenaza. Aunque saben que vienen por ahí. Dropean. La posición de Astro. Buenísima. Hola. ¿Qué tal? Se lleva el plante. Otra. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Lo que acaba de hacer Astro es un movimiento de jugar de memoria. Se lleva al que entraba y se lleva al apoyo. Ronda. FaZe Clan 4-0. Madre. Qué pinta tiene esta serie. No sé si ha sido Astro o era el Guamai desde la zona de atrás. Ahora a ver si la replay lo podemos ver. Pero vamos, si ha sido Astro. Ha sido un movimiento como tú. Ha sido Astro. Ha sido dos bajas. Ahí. Ahí. Claro, pero no sé si ha sido de levantarse. Ah, claro. Es verdad. Es verdad. Sí, sí. La ficha salían dos bajas de Astro. Sí, sí, sí. Es verdad. No hay otra opción. Vamos. Ahora lo compramos de la replay. Puede decir que me haya calentado. Pero es que ha sido una barbaridad de matarle. Es que... Con lo difícil que es matar nada más te levantas de estar tumbado. Es que es increíble. Claro. Y es que ha sido cabeza. Por eso yo dudaba de que hubiese sido Astro que ha hecho esa kill. Vamos, pues ha sido Astro. Ha tenido que ser increíble. No sé si nos van a poner ahí replays porque si no me voy a YouTube ahora mismo y veo el bot, eh. Me voy a YouTube y... Voy a YouTube, voy a YouTube, voy a YouTube. Vale, vale, vale. Ahora me confirmas. Pero como te digo, me ha parecido una barbaridad lo que ha hecho ahí Astro para aguantar el side. Y FaceClan 4-0. Creo, meta, que mucha gente... No sé si habrá alguien en el chat, pero bueno. Yo aquí hablo a todo el mundo. Pero creo que mucha gente en la comunidad de SIDS en general, en España, comunidad hispanohablante y comunidad de fuera, ha como infravalorado a FaceClan por perder contra Liquid. Como, bueno, es que si te gana Liquid, tan favorito no eres, ¿no? Si vas por el loser bracket, tan favorito no eres. Bueno, recordemos lo que hizo Nip tras caer al loser pronto en el año en el que pierde la final contra SSG. Recordemos lo que hizo Liquid tras caer al loser relativamente pronto el año pasado llegando a la final. Esos equipos la han perdido, pero recordemos que este año hay un cambio. Porque los equipos que la perdieron yendo por loser, el cambio que hay este año es que no hay mapa de ventaja para el que va por winner. Hay ventaja en los betos. Podrá elegir un mapa con todo abierto, luego serán dos baneos y el equipo rival elegirá su mapa. Es decir, digamos que hay tres mapas hasta que elige finalmente el equipo rival el mapa propio. Con lo cual, no hay mapa de ventaja, meta. No es tanta la ventaja que tiene el equipo que viene por winner. Quizás este año veamos un equipo por loser bracket ganar. Por cierto, te confirmo que la kill no era de Astro, era de Cameraman desde la zona de atrás. O sea que no, no era tan impresionante como parecía. Pero desde luego, vamos, si llegan a ser suya, ha sido increíble. Pero yo es que estaba harto, Polo. De esos mejores de tres, de esa final de NIP, de esa final del propio SSG. Con ese mapa de ventaja, sin dar espectáculo, ¿no? O incluso en las propias finales españolas de 3-0 y ya está y nos vamos a casa. 3-0, sí. Es que da un poco de pereza, tío. Y lo del mapa de ventaja, que de hecho, por ejemplo, NIP hubiera sido campeón un año antes. De no ser por el mapa de ventaja, porque recordemos que la tuvo ahí. O sea, si aguantó ese SSG por el mapa de ventaja. Si no, no sé qué hubiera pasado en esa final. Evidentemente esto es un Watif. Y aquí, esto es un rules, pero un poco a medias, ¿eh? Con la planchita no es tan rápido. Lo está coleando Souls, que le pone la plancha. Bueno, como te digo, que no sé qué hubiera pasado con ese mapa de ventaja. Lo mismo para la final que gana NIP. Recordemos contra Liquid también. Remontando, con lo cual... Bueno, remontando, de hecho, Liquid. Que se puso con mapa de ventaja NIP. 2 de Liquid y luego empató NIP. Ahí tenemos a Zapper. Sobre Souls. Con ese 4 para 5, ventaja numérica. Por fin para Elevate. Estaban todo el partido por detrás en ese aspecto. Cubren en azul. Zapper con todo. Zapper con Sedak también. Hay dos jugadores cortando, ¿eh? Hay dos jugadores cortando a Cameraman en esta zona de azul. Ningún tipo de sentido. Cameraman que se va a ir ya directamente. Viene desde cuadrado. El apoyo también a punto. Se puede leer la ronda, Polo. Un minuto. Muchísimo tiempo para efectuar un plante en cocina. Aunque la información corre a favor de este equipo de Pace. Qué bien. La está trabajando Elevate. Doble de Onigiri. Acaban de conectar a la bestia. Acaban de conectar a la bestia de cuello alto. Ronda para el equipo de Elevate. Ya la de antes. La habían planteado bien y la habían perdido. Pero es que esta la han planteado bien y la han ejecutado bien. Bien, Elevate. 4-1. Qué paciencia. Qué sangre fía del doctor. Del entrenador de Elevate. Que está aguantando como un titán. Que ha visto a su equipo 4-0. Jugando horrible. Y ha dicho. Eu confío. Y palabras también del IGR del equipo de Elevate. Que confían, ¿no? De momento en la remontada. 4-2 al marcador. Bueno, 4-1 al marcador. Con posibilidad de irse al 4-2 al cambio de bando. Y Onigiri otra vez confiando en esa Amaru. Que ya te digo que no sé si es para... Es que antes literalmente se ha cogido a Amaru para entrar por main. Por eso me suena bastante raro. Pero efectivamente. Si es este punto. Ahora viene bien. No sé hasta qué punto va a ser un rush. No sé hasta qué punto van a plantear un rush. Llamadita. Sería raro. Pero se podría llegar a colear. Lo veo más meta. Y te digo por lo que he visto. He visto bastantes partidas de Elevate. He visto jugar a Amaru de parte de Elevate. No en este mapa en concreto. El recuerdo que tengo. Pero lo hicieron en café. Hablo de memoria. Y es que he visto muchos partidos. Ya confundé. Muchos partidos y una mudanza, la verdad. Creo que me quiero morir. Pero, como te digo. Lo que he visto de Elevate. Y lo que recuerdo de Elevate fue en café. No era un rush. Y no llevaba sedax. La idea de Elevate es. Onigiri. Seguramente esté toda la ronda. Ahora se tira como un loco. Pero, seguramente esté toda la ronda rappelando. Y cuando vayan a ejecutar. Onigiri se va a meter con el rappel. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pues no! ¡Ghost brr! ¡Ghost brr! Se mete con todo polo a Onigiri. Va a intentar buscar. No se ha enterado. Yo creo el equipo de FaceClan. Sigue haciendo aperturas. El equipo de Face. Se va a meter Onigiri. Consigue la primera kill. Sobre el jugador de Janitor. Le van a terminar matando. No había apoyo por el resto del equipo de Elevate. Y simplemente se quedaba Nerex cortando. ¿Qué acaba de hacer aquí? Elevate no se ha aprovechado del rush por parte del equipo de Onigiri. Efectivamente, en uno para uno. Que realmente no sé hasta qué punto sale rentable. Porque, vale, te has cargado un C4. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Se queda Injur. Se queda Injur. El C4 de Sebre que era bueno. Igual no sabe que está Injur. El gritito este de Injur. Los jugadores pro lo escuchan meta en otro mapa diferente. Tienen un sexto sentido. Yo te juro. Jugando Ranked con alguno de los jugadores de España de competi. Te dicen está Injur. Y yo, pero ¿cómo lo sabes que está Injur? Eh, yo que he jugado mucha Ranked sin los puntos también me pasa. Todo eso son los puntos. Que al final te acostumbras a decir, vale, cuando pasa... Sí, eso es práctica. Yo ahora le voy cogiendo el rollo, pero nada que ver con esta gente. O sea, hay un Injur al otro del mapa. Y es como hay un Injur. Tienen como una especie de... Huele en la sangre. No pueden levantar a Ney. Buena baja ahora por parte de Neryx. Larguísimo el pick del tailandés para acabar con Buleti. Tres para dos. Será un tres para tres si levantan a Ney finalmente. Le quieren poner un humo. No lo rematan. Ney arriba. Despierta. Bueno, pues no es mi turno. Salvará soldado Nayan. Ney piu, ¿eh? Me gusta mucho su ni... Cuidadito con la escopeta. ¡Ah! ¡Que está de espaldas! ¡Que está de espaldas! ¡Estaba de espaldas! ¡Estaba de espaldas! ¡Estaba de espaldas, Cameraman! No, está bien. Me ha dado toda la impresión visual de estar de espaldas. Y le he visto girarse. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser. Creo que ha escuchado algo en mi team. Porque es que hay dos jugadores en Cyber. Entonces quizás... Viene por ahí, ¿no? Pero no estoy loco. Estaba de espaldas, ¿no? No lo sé. No lo sé. Ya te digo. ¡Oy! Cuidadito, Sol. Que salía del ascensor. Esta es mi planta. Ding dong. Ding dong. Y viene Neryx a intentar el trotter sobre el Cameraman. Vaya torta. Le acaba de meter. Rasca también algunos puntos de vida sobre CyberZera, Polo. Y se tiene que meter con 30 segundos ahora en el marcador. Esta partida es como si estuviera viendo un videofrag constante. Solo que tiene calidad. No como las de la gente de España en Twitter, ¿no? O sea, es como un videofrag bueno. Madre mía, qué barbaridad de partida. Cada baja que coge lo observen. Ya te digo. Que cualquier chavalito la pondría como la primera baja de cualquier videofrag que haga. Vaya barbaridad esa última de Souls. Y la respuesta. Ese pre-fire con SMG del equipo de Elevate. Lo cual no cambia. Que sea espectacular. Lo cual no cambia el resultado. Meta. 5 a 1 al cambio de bando para FaceClan. 5 defensas en un mapa muy, muy, muy atacante. De hecho, de los más atacantes del torneo. FaceClan ha sacado 5 defensas en un mapa que creemos es prácticamente indefendible. Meta es una barbaridad. Solo requiere de dos ataques para rematar aquí y marcharse a café. Otro mapa que no se les da nada mal. Podría ser 2-0. De hecho, te saco estadísticas. Polo, 57,1% de winrate para el ataque en este mapa de banco. Según Liquipedia. Y únicamente 42,9% de winrate para la defensa en este mapa de banco. Por lo tanto, la hazaña que acaba de hacer antes del cambio de bando en equipo de Face no tiene ningún tipo de sentido. De nuevo, te digo, creo que mucha gente le ha bajado rápido los tiers a FaceClan después de perder contra Team Liquid. Pero respetito para FaceClan, que es un equipazo y que está demostrando que tiene nivel para tumbar a quien quiera, a quien se proponga. Y creo que a FaceClan no se le pueden bajar tan rápido los tiers. No puedes coger y decir, no, no. Es que no, tienes que respetar. ¿Cómo me alegro de que ese factor cameraman siga vigente? ¿Cómo me alegro de que esté tan enchufado el cambio que ha dado? Y sobre todo lo que ha supuesto para este equipo de FaceClan ganar un mayor. Claro, ganar un mayor. Todo el rodaje, sobre todo, que han ganado. Y sobre todo todo lo que han tenido que aprender después de ese cambio de mood que ha tenido que haber en el equipo 100%. O sea, estoy seguro de que el ambiente ha tenido que cambiar una barbaridad. Y aún, más, teniendo en cuenta que estás jugando una LAN, ¿no? Donde si te calientas realmente, estás con tus compañeros al lado. Entonces, era muy importante que eso cambiase. Y oye, chapo para cameraman, porque es que aparte de estar siendo un muy buen IG y marcar las diferencias, se está, vamos, iba a decir, sacando el miembro otra vez en este partido en concreto. Hay que decir que en su segunda etapa en este equipo de FaceClan, recordemos que se marchó de FaceClan y que ha vuelto. De hecho, de FaceClan se fue a Black Dragon, si luego volvió a jugar aquí. Al principio hubo dudas dentro del equipo. Yo lo que decía de factor cameraman, no lo decía... Es que la gente se piensa... O sea, hablo de un jugador criticando algún aspecto de su juego o lo que sea, y la gente se piensa hate. No, no, no. Es que realmente se decía en entrevistas que había dudas con cameraman, que metía mucho ruido, que en momentos de tensión que restaba muchísimo. No es el único, porque hay muchos jugadores en la escena internacional, incluso en la escena nacional, que en momentos de tensión restan al equipo y son cosas a mejorar. Tú no puedes venirte abajo ni venirte muy arriba. Y cameraman era un jugador que cuando había momentos de tensión metía mucho ruido, no era muy positivo, no había un buen ambiente con él. Y en la preparación del mayor de Suecia algo cambió, de repente todo empezó a funcionar. Cameraman lo pusieron de IGL, cameraman sintió la confianza del equipo, eso lo dijo él en la entrevista después de ganar el mayor, sintió la confianza del equipo. El equipo confiaba en cameraman, cameraman confiaba en sus compañeros y se llegó a una lombianza brutal. Y el factor cameraman, que era totalmente negativo, era algo malo, era todo va bien en un mapa para FaceClan, pero de repente le hacen un TK a cameraman, cameraman se come en SpawnPick, cameraman se va del mental, todo FaceClan se va. Se convirtió en un, cameraman era capaz de conectar a sus jugadores y de sacarles el 200% como IGL, que es lo que pasó en Suecia y el factor cameraman aquí en el stream y lo convertimos de el meme de cameraman la lía para Face, a cameraman lo hace todo. Como se está liando de momento en la ronda, cambiamos un poco también de tema de conversación con Onigiri, Superastro, las kills que acaban de hacer, de hecho, no sé si ha sido tradeo o simplemente han sido refrags. No me he fijado justo en esa feed, South con otra kill, en este caso, recordemos, está atacando el equipo de Face, otra kill de DCH que ya retoma toda esa zona de mármol, se va a poner a plantar, pero Nenix sigue en este cuartito, no has limpiado cuartito, ¿qué haces plantando Face? ¿Dónde te metes? Otro jugador que con la M14 es una absoluta delicia, kill de DCH, que estaba en esa zona de blancas, cameraman, que termina perdiendo la ronda, viene el equipo de Elevate al cambio de bando, el doctor que sigue sin meter la pausa táctica y de momento sigue cumpliendo Elevate. Polo, te quería decir, estábamos escuchando durante toda la ronda las voicecoms del equipo de Elevate, claro, como están hablando en lo que supongo que es tailandés… ¿Altísimas además? Sí, sí, se escuchaba muy alto esto, se escuchaba muy alto. Yo estaba diciendo de verdad, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué escucho? Sí, 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 no, eran… Claro, es que encima son en tailandés, por lo tanto dices, no, no, aquí yo puedo hacer un estudio… No, no, que son tailandés, o sea, búscate tú ahora… Creo que ha dicho que lo tenías… Claro, claro. Creo que ha dicho que una ayuda, no sé qué… Bueno, que pido disculpas, la ronda de antes ha sido un poquito de contexto, pero tampoco estaba pasando nada y luego al final la ha terminado de rematar neta. Sí, sí, no, no, ya ha sido esto. Y buena ronda Elevate en defensa. Si ahora de repente este mapa de banco, los dos equipos ganan más rondas de bando de defensa, yo pongo mi cargo de cometer a disposición de Ubisoft, yo la verdad que… A ver, también te digo, si esto se va a un 6-6, Polo, el mapa sigue igual. No, no. Simplemente hinchamos de un lado, hinchamos de otro, entonces pues bueno, pues da igual. No, si hubieran ganado 10 defensas y dos ataques, entonces no, el mapa cambiaría estadísticamente. Vale, sí, soy bobo, perdón. Te confirmo, sí, te confirmo, el dato sí. Sí, sí, helicrupedia. Vale, sí, meta comentarista, bobo, vale, sí, perfecto. Sí, sí, como veaulo, como veaulo. Seguiríamos igual. Además, este mapa de banco, además. Yo creo que no, pero bueno, igualmente los mapas que están todos muy próximos al 50-50. Yo no sé cuál es el estado óptimo de un juego, es decir, yo no sé si es mejor que el meta sea atacante, que el meta sea defensivo, yo creo que lo mejor para el espectáculo es que esté en ese punto de equilibrio en el que si eres un poquito mejor en un bando y un poquito peor en otro, a lo mejor se puede notar y se puede llegar a marcar. Claro, a lo mejor estáis muy parejos en un bando, pero tu bando de ataque es una delicia y ahí sacas la diferencia para ganar el mapa, ¿sabes? Creo que el 50-50 es el punto perfecto. Claro, yo creo que la clave es que la victoria no te la dé el mapa y el bando, ¿no? Que la victoria te la dé lo bueno que sea un equipo en un bando o en otro en un mapa concreto. Bueno, ¿recuerdas aquel club? Que eso, evidentemente, es lo óptimo. ¿Recuerdas aquel club en el que cuando ganabas un ataque habías ganado el mapa? En plan, wow, aún ganamos un ataque. Ya no va a ser un 6-0. No, no. Escucha, es que ya me acuerdo de comentar mapas de clubes en los que yo digo, vale, cambio de bando 1-5. Y digo, buen bando, buen bando atacante, la verdad. Es que ha sido muy buen bando atacante porque se metió una ronda. Muy buen bando. Bueno, bueno, es que celebrábamos las rondas de ataque como rollo. Has ganado el partido ya. Y luego se hacía el otro equipo en una ronda de ataque. Era como, bof, empata, break, súper ronda, decisiva. Y la gente se quejaba en ese momento. Recuerdo un tuit de Currens diciendo que estaba en Heretics defendiendo, ¿no? Diciendo, oye, que es que al final juegas... No, anda que no, 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 no. Pero, plan, que es que me he acordado justo de eso. Que fue un poquito un momento cómic. Comic Sans. Onigiri, ahora sí, ¿eh? Se le han dado, se ha quitado en Heretics la MK14 para darse a Onigiri. Ah, sí me gusta. Muchas gracias, Nerix. Si ahora de repente se hace un 4K, ya es fetiche con este arma, ¿eh? Con el que debería estar en desventaja, por cierto. Va a abrir... Va a abrir Souls, ¿verdad? Abrió Souls. Esa zona de... Descanso de cafetería desde cuadrado. Baja. Es sensible la de ese muro para el equipo de Elevate, ¿eh? Que te abran ahí es un problema. No ha habido Impact Trick. Es justo lo que te iba a decir, ¿no? No había Impact Trick porque precisamente yo creo que te has cogido la Levi para eso. Porque si no, no veo otra razón del pick de la Levi. Más allá de intentar coger un poco más de mapa y servirte de la información de los clones. Cuando lo montan para ello, deja muy tocado a Souls. La kill va a ser sobre Saver por parte de Souls. La tiene ley. Y efectivamente tiene toda la ronda él. Y aquí se va a equivocar. Buena entrada de Cyber. El timing le favorece. No es timing. Es saber. No es timing. Es tener conciencia. Va a dejar el Sedax en el suelo. Entra Cyber con la doble. Se queda solo Neryx. Tiene control de Sedax. Ahí viene el primero. Le falla, le falla, le falla todo. Y aquí se ha condenado la ronda para Neryx. Ronda para FaceClan. Punto de partida. Y es que meta. Este mapa de banco es muy, muy difícil de defender. Para que la gente lo entienda. Los puntos más fuertes de defensa son los dos del piso intermedio. Eso es rarísimo. No pasa en ningún mapa. Sí, sí, sí. O sea, los más raros, los más abiertos son los que más defensivos son. O sea, son... Es muy raro. Es muy extraño de ver. Y más en un mapa de banco donde tantas veces, ¿no? Sobre todo, me acuerdo cuando no estaba ni siquiera esa fase de baneo. Ya que nos hemos remontado antes a ese clubhouse, nos vamos a remontar también a cuando no había baneos en el Rainbow. Cuando de repente traías Caid, es que era imposible. O sea, te cerraban las trampillas y tú decías, vamos, voy a atacar aquí. No, pero con Caid ya había Betos, ¿no? La llegada de Caid ya estaba con Betos. Caid fue año 5. La llegada de la fase de Betos, si no me equivoco... Es año 5. Desde el mayor de París. Desde el mayor de París llevan los Betos con Betos. Ese es 2019, ¿no? No lo sé. Ahora mismo me acabas de pillar, no lo sé. O sea, ya es algo como que no recuerdo cuál fue el primer torneo con Betos, la verdad. Igual me fuma un tremendo caliqueño, ¿eh? O sea, puede ser. ¿Tendría que París? Porque en el mayor de París... No, el mayor de París es 2018, meta. 2018. Finales 2018. En 2019 el mayor fue de Raleigh. En París se anunció la season de los italianos y creo que fue con la season de los italianos con la que entraron los Betos. Los Betos no para las rankings, eso fue más claro. En Parabellum. Digo, los Betos para competir. Creo que entró con Parabellum. Creo que ese mayor de París... Si no recuerdo mal, se jugó sin Betos. Pues puede ser. Ya te digo que se me ha venido la cabeza justo ahora y no sé por qué pensaba que cuando estaba Kaid aún no había Betos. Pero sí que es verdad que ahora que lo dices... O sea, conforme estamos diciendo cosas que van más atrás en el tiempo, veo como más cerca ciertas cosas. Y sí que es verdad que la entrada de Kaid tampoco está tan lejana, ¿eh? O sea... Es que si lo piensas, yo lo pienso y los Betos en Ranked los veo como si llevasen con nosotros siempre. Y en verdad no. En verdad. A ver, es que... Un año, ¿no? Los Betos en Ranked. Y los Betos en Mapas menos. Menos aún. Es que, claro, yo que llevo jugando... O sea, yo... Mi primer contacto con Rainbow literalmente fue la beta de Play que tengo hasta la skin esa que te daban por jugar la beta. Pues ya me dices tú que es pronto y que es tarde para mí. Porque, claro, igual pronto para mí es la entrada de Kaid en competitivo y pronto para ti es que, bueno, que acaba de salir la osa. Que guapa está, ¿no? Vengo. Está chula. Bueno, y luego ya entramos en tema de edad. A tus 18 años todo para ti es pronto. O sea, ayer estabas en tres colar. Pero, por ejemplo, lo mejor pronto para Mark es la salida del Tamagotche en 1974, ¿sabes? En plan, depende un poco de tu perspectiva por edad, ¿no? O sea, ahí también afectan temas. Además, recordemos, punto de partida FaceClan que tiene que ganar un ataque de cuatro para sellar este mapa y marcharse a café. Elección de Elevate. Me da la sensación, me da, de que Elevate ha jugado un poco este mapa. Me dan los mismos vibes que me dio Empire en aquellos mapas de Chalet y de Villa en la final contra Team 1. Que no dominaba y los jugó un poco en plan por jugar. Me está dando esos vibes de no tengo el mapa, lo juego porque tenía que banear otro, sé que lo voy a perder, mi partida es en café. Me da esos vibes. Pero no veo a un Elevate tan malo en banco como para en general que hacer eso, tío. O sea, veo un Elevate que podría haber peleado perfectamente este mapa de banco. Claro, es que las higileadas realmente han sido horribles. Los ataques han sido desastrosos, entonces... Igual me da los vibes porque Face está muy por encima. Porque es lo que pasó en ese Team 1 Empire. Es que no estamos acostumbrados en este nivel de torneo y en estas rondas de torneo. Aquí hay tantísima diferencia. Sorpresa, Cyber. Hola. ¿Qué tal? Planchita cerca de la hatch. Dropeo tumbado. Llevo dos. Cyber imparable. 10-4. Vaya mapa de Jaime Ramos. 30 segundos por delante. La acción de la plancha. Meta para Highlight del día. Ha sido increíble. 25 segundos. Polo todo en manos de Neryx. Para no irnos al mapa de café. O si no, esto se acaba aquí y ahora. Superastro y Souls. Que tienen que intentar impedirlo. Souls que está siendo una auténtica bestia. Pero está en Galaxia con la Serax. Lo intenta cerrar. Pero el mapa es para Souls. El mapa es para Face. Que se va a ir directamente a Café Polo. Con victoria en el primer mapa. Borrito que se pone ya los jugadores de Face. Souls que se tapa. Dice... Perdón, Astro que se tapa. Y tiene ya la ronda en el primer mapa en su marcador. El equipo de Face Clan. Que va con más tranquilidad al segundo. Y me da la sensación. Me da el aura Face Clan de equipo de... Quiero ser el primer equipo de la historia en ganar desde el loser bracket. Me da esa sensación. O sea, el cyber que acabo de ver no tiene sentido. O sea, el dropeo de la hatch con la plancha. Con toda la confianza. Es que ha sido super smooth. Había info, ¿vale? Pero ha ido super... O sea, ha sido como... Como si estuviera... Como si fuera una cinemática. De pongo la plancha... Es que además ha sido... Pone la plancha y sin ni siquiera rectificar. Se pone encima de la hatch. Se tumba, la detona. Baja, hace una baja. Se mete por el de la hatch. O sea, sin sentido. Porque, claro... Tened en cuenta que ha pasado eso en... ¿Qué? ¿Tres segundos? La acción completa. De dropeo, mato, o no mato el de la hatch. El que ha muerto debajo de la hatch de open area. O de impresora. Ha muerto porque él... Tres segundos antes decía... Tengo un compa arriba. No me van a matar. Estoy safe. Pero en tres segundos ya no estás safe. Porque hay un cyber ahí en tu casa. Bueno. Lo que sea. Pausa y siguiente mapa. Café. Ahora nos vemos en café. ¡Suscríbete al canal! 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 equipo de Levite a la hora de tener que enfrentarse a situaciones en las que te tienes que limpiar mucha utilidad de X sitio donde te está protegiendo un tío detrás con una escopeta, ya lo hemos visto en esas escaleras de azules, en este caso lo podríamos llegar a ver en este mismo mapa de café, por ejemplo, en la zona de fumadores y creo que se quitan todo ese problema de jugadas agresivas por parte del equipo de FaceClan Me gusta la setup de FaceClan porque coges ya Cal que puede ser que el equipo rival empezase en cocina o que empezase en el piso intermedio para saber cuánto mapa puedes limpiar de gratis Me gusta la idea, aunque creo que para el piso superior se lo van a comer un poquito Bueno, la parte buena es que no llevan soft breecher y para arriba con Cameraman con la escopeta puede abrir las dos hatches y ya está, digamos que han cumplido su función y no hace falta soft breecher Por el lado positivo de FaceClan y la setup de Elevate es buena, es muy Elevate, Onigiri en un pick que puede ser protagonista, con un arma que le puede dar protagonismo, con C4 creo que la configuración de Deplo si no quieres llevar smoke el mejor de los agentes o el que más cosas te aporta es Alibi porque tiene un montón de utilidad entre la escopeta para abrir rotaciones entre los mismos prismas para en algún momento traquear a algún jugador creo que está interesante o sea, quizás antes estaba un mejor frog pero creo que Alibi con la 1.5 en la MX4 gana mucho y me sorprende mucho Polo ¡Ay! ¡Wow! Onigiri la torta que la acaban de meter se tradeaba con Cibercera va a cerrar Superastro con la kill de Saper Onigiri que se va a curar ya directamente y Cibercera que lo van a poder salvar si no me equivoco caía Saper las hatches pero hasta ahí lo positivo que barbaridad ¿no? de inicio de de mapa de Elevate han piqueado café justificando que manera de agredir esta Valkyrie baneada recordemos por si alguien dice oye esta locura es porque tienen info no, no, no es que están piqueando prácticamente spawn pica ciegas Polo este mapa me cuadraía muchísimo con el Ager en cualquier momento si cogéis en la MX4 de la Aruni es un mapa muy dado precisamente a esas puertas de Surya ayuda muchísimo sobre todo en una setup en la que estás combinando ese ese Jager Wamai ahí va DCH se acaba de tirar este este Astro sin drone a rojas eh acaba de pasar empieza perdido Sol si puede rezar pero si es que la peor noticia para Elevate es que están haciendo una buena ronda y no tienen tanta ventaja es que es 1-30 y es un 3-3 no tienen tanta ventaja no hay no existe la ventaja ahora mismo Johnny Gary que sigue agresivo ante la intenta mirada en este caso del drone que acaba de meter el equipo de Face para limpiar esta zona y no se quiere ir quiere aguantar piano prácticamente hasta que se muera a polo o sea es hold till die o sea es que sabe que yo creo que Onigiri sabe que no tiene tantos efectivos FaceClan como para hacerle una jugada muy favorable no le pueden entrar por puros y cogerle dos ventanas como mucho habrá un jugador encimándole entonces creo que esa es la confianza que le da el que puede aguantar ahí y que puede aguantar una posición muy buena para su equipo se queda sin tiempo FaceClan tiene de sobra Onigiri recibe a balas es que quería cruzar por blancas está loco le fallan los reflejos no suele pasar a Buleti madre mía es que la estación esto lo hacía Elevator en grupos mucho lo de poner todas las conas juntas y si alguien queda tocado llega ahí y se revienta a cura ¿sabes? o sea lo hizo en fase de grupos Onigiri que ha se ha curado la cantidad de 200 de vida se lleva un tra de más Ney Injur le puede levantar y se puede volver a curar Onigiri con otra más Onigiri que ha vuelto tres veces de entre los muertos saca la secundaria y es un uno para uno porque Neryx está con vida pilla de espaldas a Cybermeta analízame lo de los 200 de vida que se ha curado Onigiri por favor a ver al final vas a tener a un tío que va a estar pivotando todo el rato agresivo ¿qué haces? concentras todas las cosas en un mismo sitio ¿para qué? para que el tío lo revienten como sea y es lo que te he dicho Onigiri antes de entrar al mapa se ha visto un vídeo de Willyrex y ha dicho vale, vale hay que jodear hay que jodear hay que jodear jodeamos el tío se ha pegado todo lo que ha podido ya te digo hold till die en el momento en el que empieza un tradeo que más o menos lo pierde que no se lleva la kill pierde algo de vida se tira a curarse vuelve otra vez a intentar tradeos le quitan vida vuelve a curarse se va otra vez a tirar tradeos pero claro es que ha intentado tradeo sobre la Twitch fuera la han dejado uno de vida se ha curado full ha intentado tradeo sobre ese sobre ese jugador colgado de la ventana blanca se ha ido otra vez a la zona de Coca y se ha curado pero es que vamos se ha hecho una ronda que me obligas me obligas a dar una de mis citas favoritas que me estaba guardando pero era un momento importante pero mi cita favorita probablemente de toda la historia sea cito textualmente a Willyrex en 2022 cito eh Willyrex 2022 y si Willyrex tenía razón cierro cito yo creo a ver aquí la tenía o sea holdeamos holdeamos si si o sea es buen es buen es buen es buen planteamiento me gustó el tweet de Willyrex en el que decía que easy Willyrex tiene razón o sea me gusta como Willyrex habla de si mismo en tercera persona para darse la razón desde el futuro me gusta como a Willyrex le han secuestrado y le está llevando la cuenta en Twitter y yo le llevo yo la cuenta de Twitter ahora mismo típico no típico canal de YouTube que de repente o sea a mí me ha pasado con canales que seguía de repente le hackean el canal y de repente hay un chabón dando una charla sobre criptomonedas y tú no recordaba yo haber seguido un canal de criptomonedas pues le ha pasado un poco lo mismo se le ha secuestrado pero pero Willy venía en el pack imagínate que Willyrex dice de repente vale chavales me ha saqué la cuenta soy millonario y tengo una hija adiós hasta luego es que des y le han secuestrado la cuenta pero él tiene síndrome de Estocolmo o sea se ha enamorado de su secuestrador le han secuestrado la cuenta pero le han gustado entonces ha dicho para adelante bueno ha vuelto a hacer la de las la de las conas en una esquina lo hizo de nuevo como digo en fase de grupos jugando este mapa de café lo van a hacer durante todo el mapa en este está en la zona de vivir en una zona en la que no se suele hacer si FaceClan sabe lo que hace Elevate pueden ir a esa zona desde vertical y romper todas las conas y me encanta por cierto el pick de cameraman de Greenlock que en este caso no lo estamos viendo pero porque Elevate juega a otra cosa literalmente o Negiri por cierto con otra kill más en este caso el jugador de rojas después de subir por encima de 400 trampas de arañas que había tirado esa esa ridlock imagino que ha quitado con el C4 ya te digo juega otra cosa completamente distinta al equipo de Elevate pero me gusta muchísimo la inclusión de la gente argentino en este mapa pero el caso meta es que lo que está fallando en face es que no tienen manera de hacer vertical ni sledge ni back y como hacer vertical ahí nos está enseñando la zona de la vacunación el centro de vacunación masiva yo el jueves me pongo la dosis de refuerzo meta estoy preparado para aguantarla como un toro y comentar el viernes uff te la juegas a mi no me para nadie voy a comentar el viernes verás lavandería la ropa sucia era cyber ha mezclado blanco con color 40 segundos por delante 3 para 4 cago cyber ventaja que deniega astro no hay tiempo casi onigiri aguantando onigiri 4-1 le deniega soul si aquí hay mucho más talento delante que cuando juego contra rogue sapper solo tiene c4 y tiene que venir un retake que su compañero estaba arriba bullet a uno de vida que puede llegar a salvar la ronda pero tiene que hacerlo rápidamente la ventaja desde luego es para sapper que tiene la vida y desde luego el arma la mejor para jugar esta situación de close quarters le va a meter el escobetazo fotito para ti llévatele y ponte en la cartera enséñasela a tu mujer mira como se río onigiri fotito a menos para menos es que es para menos creo que de hecho es porque se iba a curar pero es que se estaba riendo cuando perdía el mapa de banco y no había ningún tipo de chance es un tío feliz el alzacuello si que me lleva lo lleva desde todas las pasiones es que ahora no recuerdo de no yo no le recuerdo el alzacuello también te digo no tenía tan fichado sabía que onigiri era buen jugador pero no lo tenía tan fichado yo la cara no se la tenía yo la cara no se la tenía pero un poquito un poquito alzacuellos rollo steve jobs ¿no? si de 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 es el típico jerseycito este que a veces lleva este de ya si es que a este también le gusta mucho sabes que te digo ¿no? los outfits este van en pleo o sea le gusta mucho es que me cuadraría mucho es que a este le gusta este podría ser nuestro coordinador de moda tío que nos buscase los outfits o sea este empezó muy mal aquí en Rainbow Six España con un traje que literalmente confeccionó unas cortinas de una casa de hace 100 años las convirtió en trajes se lo puso y bueno digamos que no he empezado con el mejor tiempo posible pero luego ha ido subiendo a mi me descubrió en las finales de Six Masters Siberia que ahora el rollo camiseta oversize por dentro del pantalón check es guay cuando yo yo he sido team camiseta por dentro toda la vida pero para que no me dé frío en los riñones al menos cuando llevo sudadera cuando me la quito evidentemente la me la sacaba pero ahora es como ey está justificado por moda no paso frío en los riñones y encima voy fachero dos por uno y rondita por cierto que acaba de meter el equipo de Dark Hero en el otro mapa recordemos nos hemos ido al mapa de banco ahora te confirmo resultado porque justo he pillado con Dark Hero celebrando la ronda nos vamos a meter ahora justo es un 0-3 para Dark Hero iba a decirte 0-2 pero sí exacto 0-3 está absolutamente vamos arrollador pambazú estamos bueno en general NA la verdad el día de NA solo tienen que lamentar SSG y ha perdido un 7-7 en el tercer mapa me refiero lo de NA en este torneo pues es que yo sinceramente ya te digo a mi solamente me queda recoger cable porque nada que ver de lo que vi en de lo que vi en la liga de NA en los torneos de NA en las finales de NA en el stage de NA y lo que vi en los mayos bueno que no es lo que vi es lo que vi yo y lo que vio todo el mundo un Sonic horrible bueno lo de Oxygen con el Coach se puede entender pero muchas cosas curiosas cuidado con la explotada en pastelería de Astro y de Bullet de CH que tiene que rotar lo hace arrastrándose pero ya llega tarde media ronda por delante y a Fiskla que le sale muy muy rentable la entrada en esa zona podían ganar la primera ronda en este mapa de café en el que vivimos un poco el caso opuesto a lo que pasó en ese mapa de banco y el plan de Polo que se puede efectuar si vemos que Souls consigue meterse a punto lo está haciendo ahora y Polo la cosa es que no hay forma de pararlo sí, 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 sí el 4 que es bueno no, lo han roto lo han roto igual lo han roto la cabeza también a superar a NA igual no lo pudo detonar por mi muchacho lo intentaba de CH otra más de Astro que rondón de Astro que barbaridad de Astro ronda para Fiskla 1 a 2 ahora las sensaciones ahora las sensaciones son las opuestas a lo que ocurría en ese mapa de Banco da la sensación de que Fiskla tiene que hacer una muy buena acción para sacar la ventaja suficiente y ponerle una ronda por delante una ronda encima a Eleven sí en este caso ha sido precisamente este internado justo que veíamos de Astro que si no me equivoco se ha ido en la ronda con un 4K los dos de ¿ha matado a dos en Pastelería? sí vale pues los dos de Pastelería y luego los dos de Punto cerrando lo que ha sido pues eso una ronda perfecta que simplemente ha sido porque un tío se ha metido por esa zona de Mini Bakery con un humo es que es todo lo que ha ocurrido o sea o sea han puesto un humo en una entrada de Pastelería un humo en Mini lo han lurkeado y de ahí ha salido una acción de que ha sido un 3x1 ¿verdad? 3x1 sí se ha quedado en 4x2 3x1 o sea una barbaridad de jugada de Fiskla creo que la mejor definición es un return to basic es decir no te pongas en plan cojo una osa con esto presiono aquí hago vertical no 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 pongo un humo lo cruzo claro no hace falta más para ganar una ronda si no hay utilidad si no hay alguien incluso que te cole claro ahí la cosa era todo el caos que había generado porque los dos humos que estaban en la entrada justo de Pastelería puestos eran escudos que se había comido un guamais o sea no eran escudos que nadie se piensa que eran escudos que estaban o sea perdón humos que estaban ahí colocados yo que sé para que de repente entrase uno a través del humo no 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 esos humos tenían toda la pinta de que se los había comido dos guamais y estaban ahí y los habían tirado para quitar utilidad meta meta Tarsiano te quería proponer una cosa eh hablábamos antes bueno Astro por favor déjame hablar Astro por favor 7-2 Astro Astro por favor me puedes dejar hablar me puedes dejar proponer el tema de conversación bueno pues Onigiri muerto del 4-1 al parcial al 4-4 le ha costado a Onigiri la verdad recuperarse de ponerse bueno te decía que hablabas de esa ejecución de FaceCland y es una ejecución muy de LAN muy de soy consciente de que no vas a escuchar bien el juego y voy a aprovechar ese factor ya hablábamos antes de por qué NA está tan bien en este torneo una de las claves está clarísimo que es que están toda su liga jugando en LAN todo North American League es en LAN es la única liga regional que se juega en LAN y vemos muchas jugadas de Sonics vemos muchas jugadas de Dark Zero de SSG de Oxygen de TSM que son de pillo de saber que en LAN esas cosas cuelan y el resto de equipos tienen experiencia en LAN pero no es lo mismo Cameraman que planta planta con mucha gente en pie ya queda menos ha muerto Cameraman no hay plante meta no hay plante no hay plante no hay plante pero lo que sí que hay es victoria la cierra otra vez Super Astro el jugador que vemos aquí a la izquierda con una con una ronda casi perfecta creo que se resolvía por un se quedaba en una situación de 1 para 4 y terminaban llevándose al jugador de Elevate las cosas mucho más claras en esta cuarta ronda pone el 2 a 2 Face entre este partido entre Face y Elevate entonces todo ese planteamiento por lo que me estabas comentando de todo ese factor LAN y la la facilidad de los equipos que están cogiendo DNA para aprovecharse de ello ¿qué es lo que me quieres proponer? eso ah ah vale era un speech no 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 es lo que me he dicho ah vale vale que creo que uno que uno era por la broma pero que que creo que uno de los factores que hace que que NA esté tan fuerte en este torneo son ese tipo de rondas que sacan de pillo de conocer perfectamente el entorno de he jugado en LAN 20 veces bueno 20 veces o sea juegan en LAN 9 o sea van 27 jornadas en LAN en un año y el resto de equipos juegan 3 mayos bueno este año 2 mayos y es de IVM o sea la diferencia de bagaje por ejemplo Sonics ha jugado 27 jornadas en los stages de North American League más los 2 mayos antes de llegar aquí o sea Sonics conoce las LANs mejor que su casa o sea Sonics juegan LAN mejor que en su casa y eso hace que ese tipo de jugadas de sé que si ruseo por aquí no me escuchan sé que si me hacen esto tal sé que no puedo fiarme de lo que me digan los cascos de no me están plantando no están ruseando no están abriendo aquí no me puedo fiar y creo que eso a pesar de que se están enfrentando a gente como digo con dilatada experiencia en LAN no es lo mismo la experiencia meta que digamos la constancia o el rodaje porque un futbolista puede tener mucha experiencia por cierto ahí va pues nada un futbolista puede tener mucha experiencia pero si está dos meses sin jugar a la que vuelve tiene que recuperar forma ¿no? pues eso es un poco lo mismo claro sí, sí a ver está claro que evidentemente y es lo que nos decían ¿no? la mayoría de jugadores Tadox por ejemplo que después del primer día lo que decían en la entrevista es que tenía un dolor de oídos increíble por la presión ¿no? que le hacían los cascos en las orejas evidentemente si tú estás acostumbrado a hacer eso como tú bien dices 27 jornadas al año más los torneos que juegas es que es un día más en la oficina literalmente es un día más en la oficina porque al final es el trabajo de toda esta gente entonces pues evidentemente tienes más control sobre ese caos ¿no? y puedes aprovecharlo para ti ese factor land lo puedes tener en tu favor o en tu contra porque ya te digo es que ya no solamente es un saber qué puedes hacer para molestar al rival es lo que te digo el tengo info tengo tengo una cámara que no apunta directamente a una zona pero con la info de sonidos existan o no están bueno no te fíes porque igual no lo ves tan claro utilidad de cameraman ¿cómo? desde el spawn es que claro desde ahí puede meterla adentro suena bastante mal pero desde ahí puede meterla adentro del baño esta es la primera vez que veo algo así o por lo menos hacía muchísimo tiempo que no veía este tipo de utilidad tan lejana de buscar un spot es muy buen spot para sacar de baño claro es que si quisieras meter ese fuego desde ahí tendrías que hacer rap el inverso y arriesgarte a morir y los gomes van a baño y los gomes no van a baño van a la zona de piano ¡ay! la que está liando es diversión a pueblo con la triple ¡qué barbaridad de Jaime Ramos! ¡cuatro ya! ¡Sapper Ben! le remata Cameraman ronda FaceClan empezó bien el mapa de café para el conjunto de Elevate pero ya ha conectado el campeón del mayor de Suecia que juega en casa que vuelve a jugar en territorio que aronda para el conjunto de FaceClan pinta mal esto como está Cyber en la serie que barbaridad ponía yo el foco oye fijaos en Buleti Buleti contra Onigiri Cyber el que ha cogido la tutela que manera de ganar Trades ha ganado cuatro Trades y le quedaba todavía 40 de vida que barbaridad y además necesitas fijar el movimiento que ha hecho se ha recorrido todo blanca sin mirar ni siquiera las escaleras para matar al jugador para matar al jugador de Palé y luego se ha metido a baño al meterse en baño ha tenido ángulos sobre el jugador de la zona de la barra de coca que está más pegada a Heaven y luego se ha salido por piano y ha matado al jugador de o sea literalmente ha hecho un de dentro para afuera matando a la gente de más adentro del punto a más afuera sin sentido o sea no sé ha sido raro ha sido muy raro porque normalmente el orden suele ser matas primero al jugador de 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 nevera luego matas al jugador de coca y eso y luego matas al de Palé porque son los que menos expuestos están entonces ha sido bastante raro y todo eso colándose por blancas sin que nadie le piquease no es que lo que te iba a decir o sea yo viendo a Cyber en esa situación me he recordado a mí mismo cuando estás en un parking de un centro comercial al meter y te cueles en una calle en dirección contraria en plan vas con la tensión de que te puedes encontrar con alguien pero bueno si te sale te sale ¿sabes? en plan si te sale y encuentras un sitio en dirección contraria triunfaste o sea vamos lo celebras oye me he metido por aquí tal no puedo ir pero es que hay un sitio ahí al lado de la entrada del centro comercial me la quiero jugar un poco esos vibes ¿no? o sea ha entrado por blancas lo normal para quien lo sepa en este tipo de ataques lo normal es entrar por piano blancas y bajas blancas o puseas tablas pero le ha subido blancas ha puseado hasta baño se ha metido por nevera o sea ha hecho literalmente todo en la dirección contraria si no desde luego que ha sido bastante bastante extraño lo que ha llevado a cabo pero bueno oye que le ha salido perfecto a nai nai piu que encontraba la kill sobre super astro que se había colado en rojas no sabemos ni ni como ni por qué no sé si se ha metido desde abajo han hecho un push rápido ¿no? desde la zona de rojas toda la zona de minería pero si es que o sea no entiendo si astro estaba subiendo todas las rondas al tejado a poner las dos planchas soft para abrir las hatches yo he visto un cuerpo en rojas si no me equivoco broc igual se ha caído con la plancha no sé bullet buena nave cameraman se muere de manos de onigiri despierta otra vez onigiri despierta otra vez el record de kills el 6 invitation en un mapa tercera baja de onigiri lo necesita elevate si quiere pelear la serie cyber se queda solo jaime ramos tiene info del de trenes lo deja injure apoyo de sapper desde el balcón de heaven ronda elevate empatan a 3 al cambio de bando no es el mejor marcador sigue sonriendo onigiri ahora las caras Juan las caras están en el bando de face clan claro las caras en face jeje bueno a mí me parece un buen cambio de bando no sé qué quieres que te diga lo que habíamos visto hasta ahora de este mapa de café sí que no distaba tanto del resto de estadísticas de hecho te las digo porque las tengo por aquí si no me equivoco efectivamente justo aquí es un 49,2% de win rate para el ataque 50,8% de win rate para la defensa según liquipedia se han ganado 93 perdón se han espera sí se han ganado 93 no esto es lo que se ha jugado no 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 perdón 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 me acabo de ir me acabo de ir me acabo de ir te las busco en ese gil da tu speech qué speech doy qué impresión como un eagle estamos aquí en un escenario el trofeo que simboliza la unión de portugal de españa y de venezuela 50% 50% de win rate el mapa de café en definitiva la estadística es la misma has dejado todo el hype y has vuelto con un 50% literal sí sí o sea se quedó un poco ¿no? se quedó un poco a medias ha sido un poquito damwon en este torneo ¿no? ha sido un parque así guapísimo pero luego no bueno ahí tenemos a soulchie con la skin de la mira del atame representando significa la unión de brasil con sur con sur con méxico a ver qué saca con esa mira soulchie hay manera de romperla evidentemente con sapper me gusta el setup de elevate quizás le faltan naves solo dos para lo que estamos viendo en el torneo pero cierto es que cuando no sabes a dónde vas no puedes llevar setup de ultra naves porque si van abajo es menos interesante pero dos naves divertido claro una forma de hacer sobrismas allá de lo que de lo que haga de lo que haga nai porque a mí bueno por lo general no me gusta para empezar el back a la hora sobre todo de hacer vertical en este mapa sobre todo de sobre todo de de café es muy complicado el llevar a cabo un buen vertical con el back porque es una forma como de sobreexposición sobre todo a c4 c4 es que te va a jugar precisamente este equipo de face pues esos c4 que no llegan astro que se ha muerto como hemos visto la ventaja es de elevate para los últimos dos minutos explotaban en blancas sobre camera man el trade para nepew para el chico tatuajes que se ríe es que esta gente juega riendo mientras que esta gente disfruta de siege a mi esta gente me cae bien no es que me caigan mal en facebook ni mucho menos de hecho los veo como finalistas por este loser bracket pero me encanta esta gente que disfruta tanto de siege y de hecho para elevate parece que cada partido es una celebración y eso me gusta cyber al apoyo perdona uno perdona dos pero cyber activa ya el modo activa ya el modo robot piu piu matar pip pip matar va por uno y va por el segundo onigiri que no le estaba afectando el humo no se como ronda que si que con ventaja para elevate son dos para tres soulsy y bullet solos que la pueden levantar realmente aunque están muy separados no pueden hacer ese juego de apoyos queda un minuto aun de ronda polo porque con un minuto y medio de ronda estaban ruseando tres personas blancas como si les fuese la vida de ellos la verdad que no lo entiendo se meten los jugadores de elevate a punto onigiri con otra más triple en la ronda cuidado 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 que está el balitas ya está bulletti traqueado yo aun así no lo doy por muerto onigiri sí como lo celebra elevate como sonríe elevate como no te van a caer bien se lo pasan también jugando a siege como tú en tu primera partida en play 4 se lo pasan genial se lo pasan como tú jugando con tu mejor amigo se lo pasan increíble pick de caveira jiji jiji interroga sao vaya locura de este equipo de elevate como se lo pasan como disfrutan siege está para esto sí compiten sí quieren ser los mejores sí hay presión pero elevate está disfrutando de cada minuto en el torneo elevate 4 face clan 3 esto no está terminado quieren llevarnos a villa y me da polo mucho miedo después de ver esta ronda me ha dado muchísimo miedo se han metido 3 jugadores por blancas cuando aún quedaba un minuto y medio a rushear las pong completo han metido 3 flashes arriba 2 granadas no ha subido nadie ha llegado el smoke para tirar una granada de gas que por suerte no ha dado nadie pero se podría haber hecho la triple él solo da gracias aquí estaba ciber arriba para intentar pararlos pero aún así aún así tenía la suerte de que había un jackal en la setup para escanear al último jugador pero me da mucho miedo lo que acaba de descubrir elevate que si juega al caos va a ganar porque en la partida ahora creo que no vamos a ver una ronda normal en lo que queda literalmente método científico nadie sabía que el fuego quemaba hasta que metió la mano oye meto una ronda en plan así de caos lo hago más y si llega un momento en una ronda en que onigiri le da al lion y vamos como locos a buscar las fights porque oye por cierto nigiri está jugando 4-17 ¿verdad? ah no está jugando no 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 antes es que hemos visto algún loco con el 4-17 en el torneo de hecho hasta mañana eeeh bueno a mi es que me ha peado trabajando oye justo los partidos de las que no los he visto justo creo meta que la gente que disfruta de siege que este juego le divierte que se lo pasan bien van con elevate ¿vale? pero si alguien está apoyando a elevate con todo ahora mismo están en casa con los brazos arriba como si le estuvieran mandando fuerza para que elevate para que onigiri convocase una kenkidama como goku contra shell y contra majin buu si alguien está mandando energía son la gente que está luchando por los drops esa gente que quiere su alfapaz y dice que está o sea acaba de terminar el mapa y está el chavalito trae hijas de los isports diciendo tercer mapa no sé cómo lo veo porque este equipo tal este equipo lo va a sufrir open kill de onigiri esta gente que está sufriendo en plan técnico y de repente llega un chaval chicos creéis que habrá tercer mapa es que me quedan eso cuanto para cuanto queda de streaming cuanto queda de streaming quedan quedan hora y media al menos eso lo hemos visto ahora mismo apoyando a elevate claro algunos he visto por el chat este 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 stream cuando cierra bueno pues pues cierra ahora cuando tenga que aterrar ¿creéis que elevate la puede aguantar? pues si si la puede aguantar no se preocupen tendréis vuestros packs hay tiempo de sobra mañana hay más mañana hay más y el fin de semana más y las watch parties con drops mira 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 vais a tener pitch quemándolo onigiri ni injure y la ronda que una vez más se decide prácticamente pueblo en el 1-30 van a poder revivir a este naibuleti que metía perfectamente ese c4 a dh perdón a dh superastro con la kill de de neryx si no me equivoco si porque también terminaba cayendo únicamente naio onigiri los dos a 10 puntos de vida para intentar salvar una ronda imposible más que nada por la ventaja de tiempo y de integrantes que tiene el equipo de face pues el punto ahora es que fíjate que se acaba de quedar solo onigiri en la locura el caos esta vez la moneda que sale cara la ronda la va a ganar face parece salvo que onigiri pueda hacer algo onigiri buscando el milagro bueno espérate a cyber y espérate que es un 1 para 2 y hay 30 segundos hay tiempo no le queda utilidad a bulechi que cierra ronda para el equipo de face clan que pone ya el empate a 4 está muy tranquilo face clan los veo distendidos focus atentos se ríen en el evit me gusta es el buen rollo que se necesita porque es como que tenemos el yin y el yang en un partido literalmente estoy viendo hasta pambazucas y levantarse a yo que se a pegarle a cualquiera de los de furia pegarle con amor o sea abrazos abrazos fuertes digamos bueno veníamos veníamos del ssi contra made in brasil que yo no sabía si el puño se le iban a dar puño a puño o puño a cara perdón por la palabra antes he visto no sé quién ha sido creo que ha sido lenda déjame déjame buscar no sé quién ha sido pero se ha levantado y de verdad poco más con la victoria de made in brasil o sea ha sido false el que se ha levantado no rap false false el que hizo la entrevista fue raps era el de la derecha del todo era el de la derecha del todo es que no me acuerdo no me he dicho se ha levantado es que lo que pasa es que en made in brasil se parecen todos una barbaridad o sea salvo false todos son iguales vale pero era era raps el que se ha levantado super enfadado les ha dicho de todo creo que en un minuto ha soltado todos los insultos que existen en brasileño claro nosotros no lo entendíamos pero entendemos que sus complicantes sí claro entonces la verdad que ha sido era SSG o sea que yo creo que a SSG le ha caído un montón de de Poga de no sé qué tal y ha dicho SSG que me estás contando un poquito de Nubai eh lo has visto también ahí Nubai gritó Poga al terminar una ronda en la final de Six Masters como no sé como no sé que es Poga sé que es un insulto pero no sé lo que significa no creo que algo que digas gritando con la manera en la que lo dijo Nubai no creo que sea en plan ya ya no o sea que guapos sois no 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 igual acordándose de su madre ¿no? acordándose de su madre podemos decir como como el anuncio que hace que hace Mewel cuando hace director ¿no? gente que no conozco que asegura mantener relaciones con mi mamá es verdad pues un poco creo que era un poco eso los vibes eh de los comentarios en ese caso de de Made in Brasil a ver a mí me gusta el trasto porque además mantenías el otro día un mini debate con 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 que te preguntaba a ti pero tú el trasto ¿cómo lo ves? o sea tú lo vetarías ¿no? a ver yo mientras no se crucen ciertas líneas de de eso o sea mientras mientras eso sea el calentón de la victoria y ya o sea mientras se acabe ahí ya de raíz corte pum se termina el partido dos palabras cinco minutos y ya está y en la entrevista puñito tal lo veo un poco complicado en el sentido de que al final Ubi ya ha anunciado varias veces que quiere acabar con la toxicidad y yo en plan yo soy el primero que soy muy apasionado que hago una ronda y que me vuelvo loco ¿vale? en casa ciber se va a la pendej tirando un C4 soy el primero pero no creo que sea bueno que el ejemplo que estemos en el 6 sim eso es un poco como los simpsons es que nadie piensa en los niños pero entiendo el punto de que guste pero por otra parte es como ver un tío que gana un partido y se levanta y insulta como que luego no te prometo decir a la gente en rankeado oye no insultes al que te acaba de ganar una partida ¿sabes? no sé hay una parte ahí ya digo más a modo institucional yo ahí ni me meto pero creo que no sé hasta qué punto si queremos que la comunidad sea más o menos sana deberíamos cortar según qué comportamientos que no me molesta que se gripe y tal pero insultos que además se entienda que son insultos porque se ve que son insultos eso sí que lo cortaría y quizás lo banearía que quieres gritar y decir joder qué buenos somos tal perfecto tío a tope y le quieres gritar le quieres hacer gestos perfecto pero cuando ya entramos en la barrera del insulto cuando se quiere acabar con la toxicidad en rankets creo que no es el mejor ejemplo a mí me gustó por ejemplo bueno espérate 30 segundos y ahora te lo cuento polo porque está ya entrando el equipo de elevit hacia punto lo para face sin ningún tipo de problema buleti con la kill sobre nai la pueden sacar ahora también sí sí de hecho de hecho lo tienen bastante de cara 20 segundos la puede sacar digo elevit tiene tiempo abajo está el jugador lo malo la posición del sedax que está en una zona complicadísima esa entrada la clave hay refrag de dch que no le vienen mal es su segunda baja del encuentro ronda face clan se pone de nuevo por delante face clan 5 elevit 4 cuidado este mapa de café se complica y ya no hay sonrisas en elevit te quería decir polo a mí me gusta que por ejemplo hay jugadores que hacen un poquito también de salsa de esto me acuerdo en el stage 1 de norteamérica en un partido entre no sé si TSM y Biscos igual me estoy tirando el triple no me acuerdo si fue justo ese enfrentamiento pero bueno básicamente gritaba si termina una ronda y dice que bueno eres no sé quién que gran ronda has hecho pero yo he sido mejor y te la he ganado y le gritaba y le gritaba el otro gracias a Chief eres muy guapo muy buena ronda tío enhorabuena eso fue un doblaje fake hicieron pero no se decían eso no no fue durante una ronda no 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 porque en NA lo que pasa es que si todo el meme de NA era de por favor que nos pongan los hot mic que nos pongan los micros porque no se les escuchaba solo se les veía super fuerte y alguien y alguien les puso subtítulos o se los dobló en plan eso y ellos estaban insultándose a muerte y tú has visto en la versión con subtítulos que subió Rainbow Six eSports rollo que guapo eres que bueno eres y en verdad estaban diciendo de todo creo que creo que es un vídeo creo que tienes un recuerdo demasiado positivo y bonito de eso que era literalmente un vídeo de un tío a pie de campo con una cámara grabando y era a Chief hablando o sea quiero decir puedes doblar puedes poner subtítulos pero la voz de a Chief es la voz de a Chief y no sé igual era un meme yo que sé que igual estaban incluso antes de jugar pero no sé a mí me pareció que era durante una ronda yo creo que sé qué vídeo es y lo he visto y era diciéndose cosas bonitas en plan qué bueno eres muy buena ronda planteada pero la he jugado mejor que tú eso yo recuerdo que era no sé si era con subtítulos o con doblaje pero era con los hot mic que no se les escuchaba se veía que estaba diciendo foc no sé qué tal y luego el doblaje era eres muy guapo Cyber devuelve la open kill esta vez antes se la llevó él ahora lo hace al rival le busca la bestia le busca un igiri cómo está jugando un igiri 15-7 en el mapa de café sí este chico no sabe lo que es jugar mal y acaba de echar a Cyber de la zona cae la cura pero la ventaja sigue siendo FaceClan que podría poner punto de partida que podría poner punto para eliminar al equipo tailandés bien dch se conecta con el mapa buena baja sobre buleti y es que polo desde la ronda anterior no paran de rushear los primeros takes de la zona del mapa son súper rápidos en este caso era un igiri el que comía rápidamente hacia bakery para impedir si no me equivoco que el mute hiciese la reentrada a punto porque estaba poniendo un mute justo en esa zona de la ventana de mini bakery cuando entraba rápidamente buleti buenos drones en este caso por parte del equipo de levet que precisamente propinan que estos takes tan rápidos hagan ganar toda esa zona de bakery muchísimo más rápido de momento intentan cazar a los jugadores de aquí arriba neryx que acierta alguna que otra bala sobre el jugador buena hola 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 que mierda acabo de pasar aquí que acabo de pasar aquí que acabo de pasar aquí porque cyber ha fallado eso y lo más preocupante porque astro también como ha sobrevivido dch estaba haciendo la de blur estaba haciendo la de blur cyber estaba haciendo la de blur la ronda la va a ganar elevate salvo desgracia no ocurre sapper sierra por favor replay por favor replay por favor replay que ha pasado ahí estaba haciendo un blur escondido tras la mesa mira se ríe ahora otra vez si si estaba escondido detrás de la mesa pero es que dch están riendo ahora la estación dch ha metido de repente un ratonazo hacia arriba luego hacia abajo y cuando ha puesto la mira bien ha encontrado la kill sobre muy sin sentido como se ha puesto de repente a agrietar el parque y de repente se gira y mete dos mochas o sea parecía mi padre jugando siege la primera vez y después de repente dos flicks al más puro estilo cyber no sé no he entendido nada la verdad un dch que hace dos rondas y estaba a 1-9 por contexto ya ya por darle y ya va a 5-9 vaya remontada vaya maquillada claro es que se ha hecho 4 en esta ronda que después de matar a los dos de arriba mata a los dos abajo entonces buena ronda buena ronda evidentemente oye también hay que tener en cuenta que los fragas tienen que matar tienen que hacer su trabajo para terminar de levantar este mapa mapa que por cierto está poco a poco igualando también el equipo de Levite empezaba muy bien se iban al cambio de bando recordemos con ese empate 3-3 y volvemos a estar precisamente en ese empate 5-5 al marcado bueno pues 5-5 el que me da la ronda pondrá punto de partida y punto de eliminación para el rival en el caso de que sea FaceClan punto para tercer mapa en el caso de que sea Levite si lo hace Levite celebraremos pausa técnica si es que estaba Bullet mirando la pared yo digo estará castigado pero no no era debía tener algún tipo de problema eh a doctor que por este botrés yo no sé si le deberían pagar eh al amigo doctor que perdió un mapa sin pedir pausa aquí ha habido un momento en el que FaceClan lo ha puesto bastante chungo y el tío ni se ha movido que ha pasado no sé que ha llegado a pasar de repente no se han enfocado los jugadores de Levite y estaba Nigiri quitándose los castos creo que un jugador se podría mover y de ahí pues piden pausa y ya está yo quiero ser un 20% feliz de lo que es Nigiri verdad pero es que está continuamente feliz no tiene sentido eso sí el calor que tiene que estar pasando el pobre ya pero tiene pinta de ser algún tipo de manía no sé cuánto frío hará en Tailandia pero tiene pinta de ser algún tipo de manía de jugar así o que haga frío en el stage que también puede ser igual tiene el aire muy alto si van en manga corta los jugadores de Face la mayoría por la manga tendrán el aire muy alto y pues le dará frío no sé bueno ronda ronda que ya decimos no no es bueno mira oye vamos a hablar un poquito también de nunca siempre nos sacan este gráfico y nunca hablamos de él las rondas que la mayoría contamos una, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve rondas en total exacto que se han ido por kills y únicamente una por plante nos confirman desde producción o nos medio preguntan que van a hacer una pausa parecía que iba a ser técnica ya te digo porque he visto de repente a Bullet castigado mirando hacia la pared algún problema 100% tenía que haber en la sala pero bueno no sabemos la idea la nación de Redhost tenía pinta de necesitarse Redhost para resolver lo que estuviera ocurriendo 100% así que bueno pues volveremos dentro de poco como te digo ahí se ve en el reparto de rondas las tres de FaceClan ahí a mí el partido me ha pintado muy mal y yo pensaba que el Hildo Tore iba a pedir pausa del entrenador de Levy justo no, la ha pedido ha aguantado y su equipo también pero yo creo que no le hubiera venido nada malo una pausa ya a su equipo para parar la dinámica parece que ya están conectados filosofía Willyrex también la del coax de Levy joder vamos aguantamos no pasa nada si hay que si hay que si hay que luego apenarse yo ya trabajé ahora que trabajen mis NFTs por mí claro si luego hay que lamentarse de lo que pase pues bueno pues nos lamentamos y ya está como ha pasado de hecho en el mapa de banco pero bueno ahí ya decimos que parece ser más problemas porque eres un ser único pero tienes 19 cuentas de Twitter entonces claro pues o sea no puedes ser un único ente ahora ya no tengo tantas bueno voy a tener una más porque te las han ido baneando voy a tener una más pronto noticias se vienen cositas yo no tengo nada de verdad que ya no puedes poner tantos tweets simultáneos es que se te van a juntar dos equipos en dos competiciones que es que se te van a juntar y que vas a hacer no, no no va a pasar no va a pasar bueno de hecho ya pasó voy a llevar la cuenta de Desatranques Jaén escucha, escucha batallita, batallita batallita hubo una jornada de Six Masters Siberia en las que yo estaba dentro de la guardería dentro de Ravens y dentro de Mavericks wow pues que guapo porque de hecho solamente uno de esos equipos que has dicho jugó a Six Masters Siberia o sea que es mentira hoy va a Six Masters Siberia perdón Spain Nationals perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón el batallitas sí, sí es que tienes muy ansias tío bueno oye a mí me llaman oye tú puedes hacer esto y yo digo en plan ¿sigues en ¿sigues en Weigers? claro sigo en Weigers sí, sí, sí pero compaginas compaginas correcto le vas a llevar la cuenta al arzobispo de Zaragoza al papa ¿no? para que me haga para que me haga arroba arroba diócesis ZRG ZGZ es el poniendo domingo duro pero hay final del Six Siemens uy, perdón me equivoqué de cuenta pero que eras la misa que eras la misa por favor haciendo espada ahí del Six Siemens en la cuenta en la cuenta del papa de repente la gente pasa pero esto me coincide con la misa van a hacer una serie animada de Wallach hace mucho hace mucho que no me comparan con Alexby lo echo de menos lo echo mucho de menos no, no, de verdad lo echo de menos te lo agradezco porque me ha recordado una etapa muy bonita de cuando empecé yo a castear esa primera jornada de Europa League puedes decir Stax, Rubius dejad de pelear puedes decir eso Stax, Rubius dejad de pelear por favor es que es literalmente Alexby no, pero a mí lo que más miedo me ha dado de las finales de Six Masters Siberia es la imitación de Blacky de Guazo tío o sea, estoy traumado con eso yo te lo dije escúchame escúchame es que a mí llevo haciendo la broma ya años de repente un día yo estaba en la sala común del Hub del TS y estaba solo y de repente escucho que entra alguien y digo hola y de repente entra Blacky y me dice hola Beta y yo digo hola Guazo que tal mañana comento contigo sí creo que sí por la mañana ¿no? sí mañana por la mañana siempre hay un momento tengo calculado que es en torno a las 12 en el que se conecta mucha gente vamos a hacer llegado a un punto yo te haría una seña y vamos a hacer como que estabas comentando Alexby ¿vale? en plan yo voy a hacer en plan bueno qué suerte tenemos de contar con Alexby aquí analizando ¿vale? te lo haré y vamos a hacer todo el partido comentando como si fueras Alexby y la gente se va a rayar que flipas y vamos a compincharnos con toda la gente que esté mañana pronto para contarles que está Alexby con nosotros comentando es que además hay mucha gente nueva ahí puede colar perfectamente que va a colar ya la que vean que eres en Metal 7 ¿por qué te lo lean tanto con los nombres en este Invi tío? Metal 7 además el arroba mal además además coincide con tu rango en Rainbow Metal 7 que bueno después de Scythe bueno junto con Scythe soy el caster con más rango o sea quiero decir como si el rango significase algo soy soy el segundo caster bueno el tercero de este Invi de los tres únicos casters que han llegado de diamante o sea yo no digo nada MDS Open bueno FAPS está LFT de analista a triunfar por cierto nos han puesto otra vez el iutilizador no sé si no puedes saber pero nuestro no puede quitar tengo un nivel de IGL decente a mi es que no me afecta te digo yo puedo ir al hormiguero y a Pablo Motos lo dejo te digo Pablo ven aquí que te enseño como funciona oye cuidado con Pablo Motos y las costuritas de yoga Pablo Motos tiene pinta de ser jugón Pablo Motos te echa una partida al Twister y pierdes Pablo Motos sí Pablo Motos tiene pinta de que se puede tocar con sus propias gónadas en la nuca se las puede dejar de sombrero bueno se ha parado el partido lo tenía aparecía el conjunto de FaceClan para rematarlo ha habido esa última última ronda estábamos con la ronda del 5-5 para poner punto de partida y de repente meta pues nos hemos encontrado con nos hemos encontrado con la pausa esta técnica porque parecía que se podía mover era un rehost que en este torneo ha ido muy rápido y el hecho de que esté tardando más quizás sea algún problema de PC sí tiene pinta tiene pinta con alguno de los PC ya te digo a mí me parecía muy raro que estuviese buleti parado que no pusiese nada por el por el chat o sea que efectivamente debe ser algo que le ha ocurrido a uno de los interesantes además se quitaban los cascos algo que cuando es un rehost no se suele no se suele ver como muchos se lo quitan un poco tiene pinta de sí tiene pinta de que ha venido de hecho el admin sí, sí, sí te estás riendo por eso efectivamente estaba estaba viniendo el admin precisamente a Levi cuéntalo no, no, no nos estaban actualizando el resultado del otro streaming ganó ya Dark Zero está en entrevista canadien la podemos escuchar si no mientras no de hecho creo que ha metido un 7 a 1 el equipo de Dark Zero es una paliza en los dos mapas de Dark Zero a furia absoluta o sea muy duro muy duro la verdad lo de lo de este Dark Zero como vienen al torneo en general toda NA con ese nivel de IGL bueno, estábamos escuchando ahí a estamos viendo a Dark Zero ha sido un 2 a 0 para Dark Zero te confirmo de hecho marcador lo tengo aquí abierto y te digo cómo ha ido la cosa en litoral recordemos que fue 7-3 dos ataques de furia 4-2 a cambio de bando una defensa de furia y el mapa lo gana Dark Zero y en banco ha sido 7 a 2 una defensa la ganó furia fue un 5-1 el cambio de bando y no, perdón ganó una defensa y un ataque el equipo de furia 5-1 cambio de bando y luego remató el equipo de Dark Zero con dos defensas en CCTV y en taquillas MVP de la serie NJR ¿con qué estadística? con 17-8 de KD recordemos que ha jugado muy pocas rondas y 3-1 bueno pues tenemos para ese vídeo polo y volvemos en un segundo eso es un segundo rostro change cuando estaba jugando en mibr y regresé a la fase el rostro change fue fundamental porque encontramos 5 personas incluyendo 5 personas que tenían la misma conexión y la misma objetivo así que es más fácil jugar con personas como eso comparando este rostro con los otros creo que este es un buen como dije porque de cómo fácil es hablar con ellos y cómo fácil es lo que estoy diciendo y el equipo también pero principalmente porque tenemos grandes jugadores tenemos Cyber Astro tenemos souls saben qué hacer cuando tienen lo que hacer así que es fácil el sentimiento de volver a Suede es solo ganar la major así que espero que la magia esté aquí pero no tenemos la presencia no sentimos la presencia tenemos mucho divertido y no no teníamos eso durante unos años así que tratamos de dividir el tiempo de relajarse lavarse y ser 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 y cuando se mezclan en un match durante el match se 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 bien cuando pienso de ganar 6 invitaciones no hay nada en mi pensamiento No puedo ni imaginar que es demasiado para mí. Pero al mismo tiempo, creo que somos realmente capables, así que es un tránsito. Mi expectativa es terminar primero en el grupo, en la stage, pero después de eso, solo Dios sabe. ¿Ves esto? Esto es nuestro. Hazlo fácil. Somos los principales, así que es todo. Bueno, pues volvemos. Ahí está Rehost realizado. Huele a que ha habido algún problema técnico más serio. Escuchábamos a Cameraman hablar de toda su trayectoria, de cómo se unía a FaceClan, luego había un cambio en el roster, tenía que hacer una etapa fuera de FaceClan y cómo volvió, y cómo esa vuelta ha sido totalmente lanzada, y cómo además en esa vuelta han conseguido ganar ese mayor de Suecia, de cómo ha ido con el equipo de las cosas. Pero lo que quiere ver la gente es el desenlace. Recordemos que ya no hay partido en el otro streaming que Dark Zero ha ganado por 2-0. FaceClan y Elevate están jugando aquí. Bien FaceClan por cerrar con Sendo 2-0 o Elevate por llevarnos a Villa. Los droppers quieren mapa de Villa, la gente que quiere que FaceClan siga avanzando, que tiene muchos adeptos en el canal de Rainbow Six España, que quieren que evidentemente FaceClan no sufra más aquí. Y Polo, a mí lo que me flipa es que nos hemos salido, ha habido un re-host, ha habido todo ese ambiente, ¿no? No. No. No news. Pues no. Lo que te decía, básicamente, mi speech, que te vas a un re-host donde se para el partido. Al que le pasa es a Elevate, ¿no? Lo ha puesto a Onigil. Sí, parece que sí. No sé, es raro. Y los ves… Mira la cara de Cyber. Mira la cara de Cyber. Ahí va, ahí va, ahí va. Acaba de convulsionar de una manera. Cyber… Me ha recordado… Pensaba que le estaba dando un calambre porque… Mira, mira. Pero me ha recordado lo de Rafa Nadal cuando le dio el calambre. En mitad de una rueda de prensa, ¿te acuerdas? Fue ese rollo. Yo tuve… Yo tuve un profesor… Bueno, mi hermano tuve un profesor. Yo no sé por qué he hecho yo. Mi hermano tuve un profesor de biología que le dio de repente una hernia en medio de clase. Imagínate que de repente uno de estos jugadores le da de repente lo que sea, ¿eh? Igual sí que está Cyber ahí un poquito mal, ¿eh? Estaba haciendo muchas muercas. Estaba haciendo, sí. Estaba haciendo sufrimiento. Pero bueno, ya digo, a Torre de Hostmas. Cameraman aprovechando para hablar con el equipo. Caras de seriedad dentro del conjunto de FaceClan. Y evidentemente pues los problemas técnicos que no ayudan. Aquí los problemas técnicos solo ayudan a la gente que quiere farmear sus drops. Más tiempo para dropear. Pero bueno, parece que están revisando. Hay mucha gente del staff técnico alrededor de los jugadores de Levite. Así que efectivamente los problemas son de… Huele a… Ya te digo que huele a… Han intentado arreglarlo y ahora vendrá la del cambio del PC. Tenía que pasar. Mira, ya era raro, ¿eh, Polo? Y es una de las cosas que yo más estoy flipando de este INVI. Los pocos problemas que ha habido en general, ¿eh? Estoy flipando. Y las pocas pausas. Y las pocas pausas. Y venimos de un… O sea, el día que más tarde terminamos… Parece que vuelven, por cierto. Que me tocó a mí. Fue el día del Dark Hero Furia. Pero porque los equipos parecían que se habían compinchado. Porque a alguien del staff le faltaban los drops. Y atacaban con 10 segundos en el crono. Y con la mala leche de que el equipo que atacaba plantaba. Y encima eran 3 minutos completos. Más 45 de Sedax. De Sedax… O sea, el partido se fue. Además, 3 overtimes. El partido se fue a las 11 de la noche. Ese partido se… Bueno, de hecho, no era el último. Terminó a las… Terminó como a las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche empezó el último voto 3. ¿Y qué? Porque fue 2-0. Si no, eso llega a ser una cosa loquísima de… Y es que yo me acuerdo… Yo me acuerdo de estar castellando en Suecia. De un día llegar hasta la 1 de la noche o incluso más. O sea, que básicamente, pues bueno. Oye, evidentemente ya te digo que estoy flipando. Sobre todo con la cantidad de partidos que se están jugando. Sí que es verdad que igual ayuda. Y no sé hasta qué punto, Polo. Que evidentemente hay más tiempo, ¿no? Del que duran los jugadores en los PCs. No hay tanto cambio de periféricos. SSD con el sistema operativo de cada jugador. Claro, no es tanto BO1 y roto dentro del BO3. Pero igualmente, entre BO3 y BO3 va muy rápido, meta. O sea, entre BO3 y BO3 hay pausa de 3 minutos. Un poquito de prepartido y para adentro. Bueno, es terminar el partido. Pausa 3 minutos. Postpartido. Pausa de 3 minutos. Previa. Y ya ha partido del tirón. Y ojo. Eso está ocurriendo porque estamos haciendo previa tanto en Internacional como nosotros. Como el resto imagino que de canales que dan en dos idiomas. Y estamos haciendo previa y post de los dos partidos. Por lo tanto, se alarga aún más. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que uno de los dos encuentros espere tal. Pero es que aún así, no estamos esperando más de 20 minutos a un partido. Hoy es el último día de doble streaming. Mañana son cuatro partidos y, si no me equivoco, son a solo un streaming. Arrancamos mañana con los dos duelos de Upper Bracket. Que, por cierto, vaya dos partidos. Nos vamos a comentar tú y yo. Me da a las 10 Liquid TSM para abrir bocas, para vértelo mientras desayunas. Y ya con el aperitivito. Ya. Eh... Buen día. Buen día. Buen miércoles. Empire Sonics. Apetece ver a cómo está jugando Sonics. Apetece ver un Dan. Un joystick. Contra Griggs. Contra Kancen. Contra Super. Ese equipo de Sonics está jugando increíble contra Empire. La esperanza europea. Mañana doble duro de Bracket. Por la mañana. No aguanta. FaceClan. Perdona porque te corté, Polo. ¿Hay alguna noticia de los dos jugadores de Empire que no están jugando? Son Always y Karcheca, si no me equivoco. No. No. Es que llevan sin jugar desde el lunes. Claro. Por eso. ¿Hay alguna noticia de ellos? De si tienen que... De cuando... Es que es raro. Por ejemplo. Eh... Eh... Mitty pudo salir para ayer. Claro. Entonces no sé. O tienen que estar también, ya te digo, con el palito. Lo que sé es que ha habido equipos que empezaron con un jugador menos y luego lo recuperaron. Porque vio... ¿Mitty volvió ayer? ¿Quién? Mitty. Bueno, volvió el lunes realmente. El entrenador de... Volvió para ahí. No, claro. Que estaban con el... Que estaban con otro staff. Bueno. Lío en la ronda. Tres para tres después de la baja de DCH. Recordemos que aquí FaceClan se juega terminar ya esta... Este partido y avanzar por el lower bracket. Por intentar emular lo que hizo Ninja sin pijamas en 2020. O por intentar emular lo que hizo el año pasado el equipo de Team Liquid. Un minuto por delante. Astro. Que aguante en una zona interesante. Mucho ángulo abierto. Muchas zonas donde puede apoyarnos. Tiene C4. ¿Dónde está Buleti? Le van a ver con un dron. Acaban de ver a ese gollo. Astro que puede estar en problemas. Tiene que salir corriendo de ahí. 40 segundos meta. La puede tener FaceClan por tiempo. Y es necesario empezar a intentar mostrarte por esa zona de punto. Más que nada porque es un punto súper difícil de ejecutar con poco tiempo. Sobre todo si no tienes control de la planta superior. ¿Por qué? Porque si no tienes control de la planta superior. Como ya estamos viendo que sí que tiene DCH en este caso. Así que bueno. Esa parte la tienen ya con el check hecho. La cosa es que tienes que intentar comer a los jugadores de la bandería. Y con poco tiempo se te puede llegar a complicar. Porque son muchos ángulos que puede llegar a cubrir. Camelaban con la kill. Bullet con otra. Solo queda Supper en la zona de puntos. Super Astro con la kill. Ronda. Y punto de partida después de toda esta pausa para el equipo de FaceClan Polo. Y qué mal lo ha gestionado el conjunto de Elevate. O sea, tenían ese 3 para 3. Había chance de sacarlo. Y se han separado. Se han alejado todo lo que podían de la opción de refrag posible. Y ahí se han escapado la ronda. Punto para avanzar por lower bracket. Punto para poner punto y final a Elevate en el torneo. FaceClan se la juega para rematar la serie. Ganar por 2 a 0. No... ¿Cómo que RMK? Rehost. ¿Rehost otra vez? ¿Qué está pasando en este partido? No pueden elegir... Ay, que el problema es del... Ay, ay, ay. No, no, no. Han hecho... Han hecho... Han hecho... Sí, pone... Pone Onigiri. Antes han hablado en castellano también. Que... Es que creo que no tiene muy claro Elevate lo que es castellano y lo que es portugués. Pero... Pero te diría que... Creo que igual es que han hecho el Rehost mal. En plan... ¿Sabes esto de que tienes que marcar qué bombas se han jugado y qué no? No. Y a lo mejor han marcado mal las bombas. Y ni les dejaba escoger el punto que ellos sabían que podían coger porque lo tenían ya sin esas rondas que está de cooldown. Vale, vale, vale. Claro, claro. Igual han hecho mal. Claro. Es que... ¿Sabes qué pasa, Polo? Que no cuentan con el mejor Rehoster de Europa. Alex Polo barra baja. Es que solo hay uno. Solo hay un mejor Rehoster de Europa. Y está aquí, comentando. Entonces, pues bueno. Pero sí, sí, no. Oye, hace como dos años que no fallo un Rehoster de Meta. No comedias, eh. Eh... Fuera... Fuera... Fuera coñas, yo los Rehoster los hago también bastante bien. No es por tirarme flores, pero... Es que si tienes cuidado, es bastante difícil cagarla. Sí, 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 sí. Imagínate aquí que solo tendrías que meterte en la web de R66 Sports Brasil y ver cuál es el reparto de rondas que no tienes. Acabas de ver... Acabas de ver la bronca que le han echado a Rigel del equipo de Elevate. Le han dicho... Eh, los casquitos abajo, crack. Bájate dos tornitos. Bájate dos tornitos. Y aquí vemos también, para que lo vea la gente, la diferencia que hay entre... Lo mismo, la bronca. Ahí está. La diferencia que hay entre un Rehoster completo, es decir, que te sales de la partida, que no hay mapa realmente, y lo que es un Rehoster en el cual se pausa la partida. En ese Rehoster tú no te puedes quitar los cascos. Por ejemplo, ahora la partida estaba usada. Entonces, le han pedido, por favor, que se pusiesen los cascos bien. El caso es que pueden hablar entre los jugadores, no hay problema, pero lo que no pueden es hablar con el coach. Y ahora lo que estaban haciendo ambos conjuntos, bronquita para Saper, por hablar con el Dottore, y bronquita para Astro, que estaba también, se ha quitado un casco ahí un poquito en plan pillo, y estaba hablando con su entrenador y no lo puede hacer. De ahí, que venga un admin y le dé un toque y le diga, oye, no te puedes quitar el casco y no puedes hablar con el entrenador. No se puede. Pues otro Rehoster de momento que estamos viendo. Ahora parece que los problemas son de parte de... Lo ha pedido, ahora lo ha pedido Face. Antes lo había pedido... Ah, cierto, cierto, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. El problema de la L20. Es un problema técnico. Este segundo Rehost huele más, como te digo, a... Sí, por el Rehost. ...que has puesto mal la... Y bueno, ya estarán aprovechando para comprobar más cosas, pero lo de no escoger sitio no es un problema del juego, no ha pasado nunca. Huele más a que a la hora de configurarlo, pues ponte que tendría que estar abierto. De hecho, te digo que tendría que estar abierto, si es que te lo puedo decir, lo tengo aquí en las estadísticas. Tendría que estar abierto, ahora se les quedaría abierto la zona de... Tanto de cocina como de librería, ¿no? Claro, ahora lo que tendrían abierto sería Bar. Ganaron Bar, se estaba jugando de nuevo ahí, y claro, al ganarlo, pues no lo podrían piquear. O sea, o algo que no tendría que estar cerrado, estaba cerrado. Y ahí es donde vendría el lío. Yo que sé, igual se quería ir a cocina y cocina estaba cerrado. Y cocina debería estar abierto porque... Bueno, estamos hablando tú y yo, que sabemos lo que es hostear, pero a lo mejor la gente no lo sabe. Para quien no lo sepa, cuando tú configuras la partida, invitas a los jugadores, pones la configuración para que todo sea según las reglas de Pro League y demás. Pero cuando se cae la partida y tienes que hacer re-host, tú puedes elegir los agentes baneados para que sean iguales que los que se habían baneado de primeras. Entonces tienes que hacerlo tal cual. Tienes que poner los bandos iniciales y de overtime tal y como estaban al principio. Es decir, si empezaba Face en ataque, pones a Face en ataque. Al principio, si estaba en overtime preparado que defendiese Elevate, pues tiene que estar también igual. Y luego tienes que reconstruir todas las rondas que se han jugado una a una. Empiezas con la primera y pones ronda en defensa para el equipo de Elevate. La gana Elevate. Ronda en defensa para el equipo de Elevate. Bueno, en verdad te pone equipo azul y equipo naranja, pero bueno. Ronda en defensa para Elevate. Y así lo vas poniendo, entonces. Rondas de ataque, defensa, tal. Y ya está. Y ahí os van donde vas poniendo. Es importante porque, sabéis que cuando un equipo gana una defensa, si ganas VAR, tienes dos rondas consecutivas, las siguientes dos rondas, las que no puedes coger VAR. A la tercera ya se te desbloquea esa zona de VAR. Si han marcado que en lugar de ganar minería o lo que sea, bueno, pues se acaban de quejar rollo como si le hubieran marcado un gol. Sí, otra vez. Parece que otra vez problemas. No, no. Pero esta desesperación, si te fijas, es rollo, me han vuelto a hacer el rejoz mal. O sea, es como me han vuelto a no dejar piquear el sitio y me han vuelto a hacer el rejoz mal. Sí, porque además habían chocado puñitos, estaban ya todos como muy focus. Y seguro que la que han ido, típico que la que han ido a entrar, no estaban los vetos de agentes. O estaban los vetos de agentes mal. Típico, porque es que digo que esto me ha pasado comentando partidos de Europa. O sea, que tiene pinta que es eso. Ya digo, para la gente que está en casa, lo que está pasando probablemente es el primer rejoz. Problema técnico, un jugador creo que no se podía mover y a partir de ahí se está haciendo el rejoz mal. Van dos rejos que se han hecho mal. Y es duro, realmente, porque claro, estás haciendo aquí esperar a dos equipos, los cuales uno de ellos, recordemos que se está jugando Seguiro en el 6 Invitational, que es el equipo de Elevate. Claro, y que se quedan fríos también. Y estamos a una ronda de realmente saber si bien nos vamos a overtime o bien, efectivamente, pasa eso que acabo de comentar, de que se va ya a Elevate y sigue continuando en este caso el bracket del equipo de Facebook. Le acaba, me acaban de decir, le ha llegado a Medic un bizum de... Exclusiva, espera, espera, no, exclusiva. Exclusiva, le ha llegado a Medic un bizum de 500 pavos y le han dicho, haz el rejoz mal. Tú, ahora, ahora... Y me falta media hora para el segundo pack. Igual el propio Medic ha dicho, ostras, que le he puesto el directo, tú. Y está poniendo el directo y diciendo, ay, que he hecho rejos mal, perdón, gente. Vaya. Lo siento, gente, ay, qué error. Ah, qué mala, mala mía, mala mía, eh. Perdón, lo hago otra vez. Lo hace otra vez y pone que está baneado Maverick. Ahí está recalcando, está recalcando Cyber, por favor. El baneo bien, vale, el baneo bien. Es que antes, ya te digo, el enfado ese que he visto en las caras de FaZe Clan, cuando han visto el rejost, ha sido de... Y Cameraman... Cameraman being all cameraman, eh. Se lo ha visto cabreado. Pero es el Cameraman que no tiene una buena palabra para nadie, pero con su equipo ya no es ese Cameraman, pero con cualquier factor externo conocerás la furia de Gabriel Español. ¿De dónde vendrá su apellido Gabriel Español, tío? Tío, es brasileño. Bueno, eh... Ay, ¿quién se llama...? Creo que es de... Creo que es de Made in Brasil. Eh... Creo que se llama... Ah, Felipe Ox. Se llama Felipe de Lucía. Yo flipao. Primo, de Paco de Lucía. Uno toca la guitarra, el otro toca las naves. Claro, claro, literal. Yo he dicho, ostras, de tristecio. Claro, quizás si nos remontamos unos cielos al pasado, pues bueno, puedes llegar a entender esos apellidos. Sí, colonialismo y demás, pero en Brasil... Brasil era colonia portuguesa. Eh... Claro, pero... Portugal antes fue de... Yo no sé, algún apellido extraviado por allá hay, eh. Algún gen se quedó recesivo. A ver, típico pueblecito de Extremadura que colinda con Portugal... Ya sabes... Quiero decir... Eh... Eh... Movieron el hito... Eh... Surgió el amor... Eran vecinos... Bueno... Buen ambiente, en general. Recordemos, estamos con punto de partir a FaceClan. Con ese re-host fatídico hasta en dos ocasiones. Doble re-host fatídico, después del problema técnico. Ya se le ha ido la sonrisa hasta Onigiri. Sonríe la gente de los drops. Sonríe la gente que está esperando ese último paquete. Esperando el... De la desesperada. Esperando meta... El último bueno diciendo. Pero no sé por qué tardan tantos. Es que realmente hacer... Hacer el re-host... Y ya no hay nadie tocando PCs ni tocando nada. O sea, que ya a partir de aquí... Este va de partida. Entonces... Es que hay dos admis. Estás conmigo en que es... Que se ha hecho el re-host mal 100%. Sí, sí. No, sí, sí. Cien por cien, cien por cien. Porque ya no hay gente tocando PCs. Ya no hay gente mirando nada. Y los jugadores están riquinos en la silla. O sea, no es un gesto de otro problema técnico. En plan... No, no, no. Tío, ¿cómo haces el re-host mal por segunda vez? La primera vez... Me pones que he ganado un sitio que no era. Porque yo iba a jugar cocina y de repente no es cocina. Y a la siguiente vez... Es que además, con lo rápido que lo han visto... Pueden ser dos cosas. O ha puesto el bando inicial mal. Ergo. Le tocaba atacar a FaceClan. En cuanto lo han visto han dicho... Vale, lo has puesto mal. Me tocaba defender. O los vientos estaban mal. O... Creo que es más fácil cagarla en lo de los bandos. Que a la hora de intentar... O sea, tened en cuenta... Que yo evidentemente cuando he hecho... O sea, yo aquí hacemos la broma del mejor re-host de Europa, no sé qué. Pero yo cuando he hosteado partidos... Son de un QL. Que evidentemente la gente se juega cosas. Pero no hay una producción internacional detrás. No hay los sponsors que hay detrás. No hay la presión de ser el mayor evento mundial del mundo. Y no hay... ¿Cuánto? 500k personas viéndolo en todo el planeta. Evidentemente la presión que tiene ahí Medic, Easy... Quien sea... Está años... Claro, pero es raro porque no acostumbran a... O sea, y con la cantidad de partidos... También te digo, raro era, ¿no? Pero es que como no ha habido ningún... Tantos problemas técnicos, ¿no? O... De... De cualquier cosa de concepto... Para que haya habido tanto re-host... De... Incluso el propio juego. Es que está yendo ahora mismo el juego como un... Como un tiro. Que oye... Evidentemente... Me pasa una pregunta y me dicen... En los re-hosts largos... O en estos problemas técnicos los entrenadores pueden hablar con los jugadores... Que dicen que ven a ambos entrenadores con el micro bajado. La respuesta es que no. Los entrenadores escuchan en todo momento a sus jugadores... Pero ellos no pueden hablar. Aparte de tener el micro bajado. O sea, el micro se lo suben en plan ya por manía. Para que no les estorbe. Pero... Realmente se lo mutean de un botón. Si os fijáis, cuando hay pausa... Se bajan el micro y se tocan un botón. Que será el de desmutear. Pero... No pueden hablar. O sea, en estas pausas no pueden hablar. Simplemente están ahí. Escuchan todo. Por eso les veis que... Si los jugadores se ríen, el coach también se ríe. Porque el coach lo escucha. Pero... No puede hablar. Y si habla... Ya habéis visto... Le he dado un toque. Y el mismo coach... Pues eso... Además... Lo bueno de esto es que todo lo que están diciendo ahora mismo está grabado. Entonces... Si hay sospechas de que el coach... Pues ha dado instrucciones... O ha dicho cualquier cosa... Luego se puede revisar perfectamente. Y bueno... Hay un... Hay unas decisiones administrativas detrás... Que cacarren lo que sea. Pero... Normalmente quiero decir... Si yo que sé... Alguien dice algo gracioso... O si están hablando de una situación... El coach tampoco es que tenga vetado... No, no... Este tío no habla... Vamos... En toda la partida... No, no... El tío yo que sé... Puede soltar un chascarrillo... Puede decir cualquier cosa... Evidentemente... Que somos personas que tampoco es que... Yo creo que no puede decir nada... No sé cuánto de duros serían si dice algo o no... Pero yo creo que es que directamente se quedan muteados... Claro... Pero lo máximo que le puede pasar es que el árbitro le dé un toque y le diga... Oye... Esto no más... No me hagas esto otra vez... ¿Sabes? En plan... Que tampoco hay que ser tan severos como dice algo... No creo que digan... Mapa perdido para FaceClan porque el entrenador dijo... Poga... No, sabes... No va a ser así... Eh... No sé... Está siendo raro... Ya, ya... Sería guay, ¿no? Elevate tercer mapa... De repente dice uno... Papagayo... Y ya vamos... Dice... Oye... Voy a aprovechar... Lo vamos a hacer ahora en un momento, ¿vale? Pero voy a aprovechar... Para... Hacer un poquito de repaso... De cómo ha ido el... El día... ¿Por qué hemos tenido? Bueno, es que ya ha habido la... Una barbaridad de partidas, pero... Eh... Recordemos que... Ya no sé ni qué día soy... Es día 15, ¿verdad? Esto ha sido hoy... Esto fue ayer... Vale, hemos tenido... El... Eh... Oxygen... Que ha ganado Emanem... Esta mañana... El... El Ninja sin Pijamas 0... Made in Brasil 2... Luego hemos tenido... El... Navi 1... Dark Zero 2... Elevate 2... Rogue 1... Y después ya en el segundo... En el turno de la tarde... Hemos visto nosotros aquí como Oxygen ganaba Damwon... Uh... Pues esto es pausa... Y como... Nah... Medi Brasil ganaba ese sí... Y ahora estamos con estos dos partidos... Furia que ha ganado... Que ha perdido contra Dark Zero... No, si es su producción, eh... ¿Eh? Claro, esto es nuestra producción, Polo... ¿Pero y qué hacemos ahora? Ah, que nos está repasando... Ah, uh... Claro... Yo estaba... Yo estaba aquí... Soy bobo... Yo estaba aquí mirándonos en Wikipedia... Humilde... Gracias producción... Soy bobo... Perdónenme... Y aquí estamos con este Face 1... Elevate 0... Con el 6-5 de Face en... En café... Estaba repasando todos... Porque también ha habido partidos que han estado... Off stream... Como el... Como el... Dark Zero 2... Furia... Furia 0... Parece que sí, ¿no? Vale, vale, vale... Puñitos... ¡Se vuelve! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude, Polo! Vuelve el... Face Clan 1... Elevate 0 en mapas... 6-5... En este mapa de café que es el segundo de la serie... Tiene punto de serie... Tiene punto para ganar el botrés... El equipo de Face Clan... Recordemos que ya este es el último partido del día... Que mañana... Empezamos a las 9 con cuenta atrás... Para los droppers... A las 9 y media con previa... Para los tryhards... Y a las 10 con partido... Para el resto del planeta... Correcto... Día completito, ¿eh? Como has dicho tú bien antes... Los partidos que tenemos tú y yo... Los partidos que nos... Que nos han dejado por la mañana... Agüita, ¿eh? Bueno... El otro por la tarde... No les hago yo ascos tampoco, ¿eh? ¿Qué será? Son buenos, son buenos... Oxygen... Made in Brasil... Y luego tenemos... Dark Zero esperando... O Face Clan o Elevate... También tienen... Correcto... El Oxygen... Made in Brasil... Que es revancha... De ese partido que le ganó... Made in Brasil a Oxygen... El año pasado... También en Upper Bracket... Y del que hablaban, ¿no? Precisamente... Justo... Recogemos también la... La entrevista que habían hecho... Parece que volvemos a Mapa... Lo celebran... Lo celebramos nosotros... Y lo celebra también desde nuestra producción... Un grande Prigmi que está aquí aguantando con nosotros... Y vuelven efectivamente... Y tenía pinta Polo... Yo te lo he dicho... Que... Bueno... Después de que dijeras tú... No, no... Del tema del... Del... Del rehost... De que querían irse a otra bomba... Que no era... Ni la de arriba... Ni la de lectura... Y la tenían bloqueada... Quizás no algún desliz... A la hora de configurar esa partida... Que de repente... En vez de... Y el segundo... Y el segundo te digo que era 100% por el bando... Porque es que ha sido... O sea... Ha sido puñitos... Y de repente cara de... No me lo creo... Claro... O sea... Seguro que ha puesto que Face atacaba... Efectivamente... Pero bueno... Como sea... Se acabó... ¿Qué significa este Polo? Última ronda... En la cual... Puede ser... O bien la última ronda... Y que gane Face Clan... Y siga... En este... En este bracket... Y se presenta a Dark Zero... O bien que Elevate... En este caso... Fuerce el Overtime... Y ahí ya... Pues volveríamos a abrir... Esos dos frentes... Que termine Elevate... Y en ese caso... Nos iremos a ese tercer mapa... Que es el Decider en Villa... O... Gane ya Face Clan... Y sea exactamente... Lo mismo que si gana... Esta última ronda... Y siempre tendré a darse el día de mañana... Y que difícil meta ahora... Después de la... Lo larga que ha sido la pausa... Volver a meterse en... Temperatura de partido... Que difícil... Volver a coger calor... Para empezar otra vez a... A jugar al... Al 100%... Lo veo súper complicado... De conectar con la serie... Estabas... Metidísimo... 6-5... Y de repente... Problemas técnicos... Pausa larga... Es muy difícil como jugador... Volver a... Coger ritmo... Y el equipo que mejor lo haga... Va a poner... Como tú bien decías... El 2-0... O ese... Overtime en... En el mapa... No sé quién va a entrar mejor... Por actitud... Me gustaba más como estaba Elevate... También hay que decir que Face Clan... Tiene menos presión... Si Face Clan pierde... Pues juega un Overtime... Y en el primer de los casos... Un tercer mapa... Si Elevate pierde... Eliminados del torneo... También creo que Elevate... Ya con lo que ha hecho en el torneo... Pase lo que pase... Se puede ir contentísimo... De vuelta a Tailandia... Es que es lo que te iba a decir... O sea... Yo veo un Elevate... Que ahora mismo pierde... Y no ves las caras... Que has visto en SSG... O sea... Vamos... Estoy super... 100% seguro... ¡Uy, uy, uy! Pilladita... Pilladita aquí Polo... Pues pilladita... Ney... Sobre Astro... Hablábamos de que importante es volver... Pues a Astro... Le han pillado en un renuncio... Cyber... Esperando la entrada... Desde esa zona de... El garaje de blancas... 1-10 por delante... Va muy mal de tiempo Elevate... Pero tiene ventaja numérica... Y ha eliminado a Kite... Ha eliminado un C4... Y no hay opción de triqueo... Y sobre todo ha eliminado al jugador que estaba jugando en esa zona de zapatos... Uno de los que más te iba a molestar... Justo en este take de punto... Porque si no me equivoco la pared de rojas está completamente abierta... Pared de rojas que puede ganar muchos ángulos... Precisamente a la entrada hacia esa zona que luego quiere tomar el equipo de Elevate... De la nada... Que parece que va a ir ya directamente hacia el escudo de la zona de VIP... Y vercera que enchufaba alguna... Aquí otra balita... Sobre esta llana... Otra piña que va a caer perfectamente... Y también la cabecita sobre esta llana... ¡Viene, viene, viene, viene al refrán! ¡Inteligente! Rápidamente quien si no... ¡Otra! ¡Otra! ¡Información! ¡No! ¿Qué acaba de hacer Onigiri? Se lleva al de VIP y al de barra... Con un movimiento de auténtico genio... ¡Qué bueno eres! ¡Onigiri! ¡Qué barbaridad acaba de hacer para salvar! A Elevate... ¡Inforzado mínimo el punto! De Overtime... Planta Zapper... ¿No lo pueden cortar? Sí... Sí pueden, sí pueden, sí pueden... Va con el primero... No ha visto el dron... Ahora sí... Hay un segundo... Doble cámara... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Arriba... ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡El corazón de Tailandia! Ronda FaceClan... ¡Milagro, Echo! ¡Milagro en el último segundo ronda FaceClan! Van a avanzar por el lower bracket... Van a eliminar al equipo de Elevate... Y deportividad máxima... ¡Aplauso para Elevate! Que han hecho un torneo para que no pierdan la sonrisa... ¡Igiri sigue feliz! Nos han hecho soñar... Nos han hecho disfrutar... Unigiri se va con un récord... ¡Torneazo de Elevate! ¡Y qué rondaza acabamos de ver de parte de FaceClan! ¡Vaya utilidad! ¡Vaya última ronda de infarto! Hablábamos de volver a conectar con el partido... ¡Lo han hecho los dos! ¡Qué última ronda de infarto! O sea... Te acaba de meter un 2-0 Face... Estás eliminado del 6-1... Y Onigiri sigue sonriendo... O sea... Me flipa este equipo de Elevate... O sea... Me declaro fan incondicional... Ya lo era... Desde que vi que se clasificaban... O sea... Era... Yo... Era muy feliz... Sobre todo después de todo ese... 2021 tan desastroso... Quedándose siempre a las puertas... De las puertas a las puertas... El torneazo que se ha marcado... Elevate... Como tú bien dices... Llegando hasta Playoffs... Haciendo... Oye... Un papel bastante decente... ¿No? Además... Clasificas para... Para esa fase de Playoffs... Quedando como segundo de grupo... En este 6-1 Invitational... Te eliminas Onigiri... En un partido bastante desafortunado... Bueno... Se... Se cierra... Con alguna otra desgracia... Pero de verdad... Chapo... Y aplauso para el equipo de Elevate... Que para debutar... Como equipo tailandés... En este 6-1 Invitational... Es increíble... Lo que ha hecho... Aquí un poco hacemos a copia del gesto... Que ha hecho el equipo de FaceCloud... No aplaudiendo al terminar el encuentro... Que deportividad... El equipo de Elevate... La verdad que no se puede hacer otra cosa... Pausa... Y analizamos lo que ha pasado... Hasta ahora... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vamos. Gracias. 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 Gracias.